¡Hau! 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 ¡Buenos días! ¡Muy buenas a todos los socios del Programa 21! ¡Buenas simpatizantes del Programa 21! ¿Y tú de qué te ríes? Pensaba que estaba tan informático pensaba que estaba llamando. A cualquiera que vea este video no tiene idea de que es Programa 21. Muy buenas a todos. ¡Hau! ¡A los que estáis aquí! ¡Muy buenas! ¡Hola! Estamos aquí reunidos porque es el 33 aniversario probablemente este año. Nosotros también hacemos cosas de 33 en 33. Hay que resignificar. Hay que resignificar. Y pues nosotros resignificamos. Nuestro 33 aniversario un fin de semana al mes se lo dedicamos a un tema. Este mes se lo hemos dedicado a la tierra y el espacio. Y personalmente yo tenía muchas ganas de tocar un tema en concreto que era el proyecto Bluebeam. NASA. NASA Bluebeam. Contacté con los amigos, los hermanos Barea. ¿Hau, hermanos Barea? ¿Qué pasa? Un poco apache, ¿eh? Sí. A mí se me inició... Hijo de plural. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque para entender lo que nos cuentan del espacio hay que ver con qué gafas mirar la información que te llega del espacio. Sí, porque ninguno hemos ido al espacio ni vamos a ir, ¿no? Yo, además, que las alturas no me acaban de molar. Además, además. Como para subir a... Y si no se caes igual, mira, es para vosotros. En total, hablé con ellos, por favor, podéis venir a plural a hablar del proyecto Bluebeam. Aceptaros, muchas gracias, chicos. No, no, lo aceptamos. Encantados, además. Encantados. Por favor, sí, sí. Un placer estar aquí en plural 21 una vez más, encima, celebrando el 33 aniversario y que nos tengáis en cuenta también, que os parezca interesante la información que presentamos, cómo la presentamos. Así que un placer. También hay revolución solar para plural 21 en esos 33 analemas, vamos a llamarlo, y capaz que los seguidores de Walt Disney os llaman para su Club 33 también. O para el Canal 33. También. Por algo era Canal 33, catalanes, masones. Claro. Entonces, ahora explicarán el proyecto Bluebeam. Yo creo que para entender el mundo actual vale la pena tener presente lo que os van a explicar. Y luego, por la tarde, hablaremos otro tema con ellos. Relacionado. Presentarlo vosotros. ¿El de la tarde? El de la tarde. Pues, un poquito relacionado con todo esto, porque ahora veremos el proyecto Bluebeam, que también, de alguna manera, acabaría con la aparición de un Mesías, pero esta vez vendría del espacio, ¿no? Y entonces, también, para intentar comprender lo que está ocurriendo a día de hoy, sobre todo en la zona de Jerusalén, pero que afecta a todo el mundo, cómo están las tres grandes religiones abrahámicas esperando a su Mesías, de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, se relaciona un poquito este tema de la mañana con el de la tarde, además de intentar entender un poquito, también, la geopolítica, y sobre todo, la parte que hay detrás, ya más profunda, de lo que ocurre en el mundo. Y sobre todo, con ese arquetipo, ¿no? Que tenemos todos, puesto ya en nuestra psique, del salvador. Del salvador. Sea de un político, o de un economista, o de alguien, que nos va a venir a dar la vida eterna, de alguna manera. Así que, un poquito, los proyectos, vienen por ahí, parece ser de la élite, de hacernos creer, ese tipo de cuentos, para nosotros. Nacemos ya con pecados, encima, sin haber hecho nada ya, venimos aquí con el pecado metido, pecadores, y encima tenemos que esperar que vengan de fuera, para salvarnos, ¿no? Así que un poquito de eso. No, pero que además han metido eso, bueno, es que... Arquetipo, el arquetipo, sí. Nos han metido el rollito de, uy, no, ahora vendrá Tram y nos salvará. No, ahora vendrán las farmacéuticas y nos salvarán. Y siempre hay un mesías que va a venir a salvarle. Y ahora ya van a lo bestia, a por el mega mesías. Ahora es ya descarado. Pero bueno, eso lo veremos un poquito más esta tarde. Pero, insisto, el proyecto Bluebeam está relacionado directamente con la aparición de un mesías del espacio. Y yo creo que no se puede entender el mundo actual, correctamente, sin al menos tener presente esto. ¿Vale? Dicho esto, hermanos Barea, le doy al uno... Empieza... Empieza el encuentro. Bueno, pues el proyecto NASA Bluebeam Project, que por cierto, a muchos se le olvida siempre la palabra NASA, que va delante de todo este proyecto. El proyecto NASA Bluebeam Project, que mucha gente siempre se deja la palabra NASA, pero importante, porque lleva ese también, ese logo y ese nombre, el proyecto en sí. y como decíamos antes, a nosotros nos parece súper interesante y toda esta información así que la compartimos para que le pueda también servir de una u otra manera para entender todo el panorama mundial, lo que ha acontecido desde hace muchos años y lo que está por acontecer. Sí, parece ser que es como una hoja de ruta, ¿no? Como las que se establecen en ciertos lugares de poder para después ir desarrollándolo en la sociedad. Y veníamos diciendo que es un documento de las Naciones Unidas, presuntamente que lo dio a conocer Serge Monash, que era un periodista canadiense de investigación, hizo muchos libros, entre los cuales tenía también los protocolos de Toronto, el 666, donde seis grandes bancos se reunían, justamente ahí en Canadá, con seis grandes empresas de alimenticias y de energéticas. Tenemos un vídeo sobre los protocolos de Toronto, muy interesante, el que lo quiera buscar, está el libro del propio Serge Monash, que también escribió, como decíamos, ese libro del proyecto NASA Blue Beam Project, que sí que venimos a presentar hoy un poquito aquí. ¿Qué es el rayo azul? Tira, tira las dos primero. Tira las dos. Un poquito lo que venía a dar, a conocer este documento, es el proyecto de la NASA, justamente donde se venía a unir al mundo en un solo sistema religioso, político, económico, militar y educativo, a través de la implementación de un nuevo Mesías, mediante la falsificación de una falsa invasión alienígena y fenómenos celestes sobrenaturales, a cargo principalmente de la NASA y del Roscosmos, que es la agencia espacial rusa, como directores de toda esta operación. Entonces, tenía en este documento, ya se especificaba... De 1994, ¿eh? Es cuando se escribió el libro y adelantaba todo esto que... Entonces, lo interesante es ver cómo, porque como los protocolos de Sion un poquito, ¿no? Cómo va convergiendo hacia esas líneas operativas, todo lo que son la geopolítica internacional y sobre todo con todo el dinero que se está poniendo en toda la infraestructura, de vamos a descubrir planetas, que todo esto un poquito se nos haga creíble para la sociedad. Entonces, decíamos, pues eso, ¿no? Que se estructura en diferentes tramos. Podemos ver aquí sobredimensionados algunas de sus letras y las ideas, pues las que hemos nombrado como la caída de todo conocimiento arqueológico. Ahora esto lo iremos desarrollando todo un poquito más, con sobre todo cómo se han ido fomentando en nuestra sociedad estas ideas. El gigantesco show espacial, así lo dice el documento, con hologramas en tripo 3D, nuevas imágenes de un dios, que presuntamente nos hablará en varios idiomas con una especie de ecumenismo. La comunicación telepática bidireccional electrónica a través de ondas. Insisto, en 1994 ya se hablaba de todo esto. Exacto, las frecuencias muy bajas, ¿no? Imagínense, ahora también lo podemos ir un poquito con el diario del lunes, pues viendo un poquito si encima que sabemos que todos son ondas frecuenciales donde nosotros también nos descargamos información de esos campos. Imagínense si nos meten algún tipo de hardware, como podría ser ahora con todos los pinchazos que les ha metido la sociedad, ¿no? A partir de ahí ya puedes empezar a recibir también cierta información capaz. Y luego estaban también las manifestaciones sobrenaturales universales usando estos medios tecnológicos y digitales. Profético un poquito, Serge Monast, o el propio documento, si existió realmente, pero como decía, una especie de hoja de ruta de lo que estaba por venir, más que interesante ya en 1994. Si te vas a la lámina 4, ahí podemos ver que el propio Serge Monast, ¿no? Que aparte de poeta, periodista, ensayista y teórico de la conspiración, recuerden que la palabra conspiración la crea la CIA justamente para un poquito desarticular a todos aquellos que veían operaciones en los gobiernos mundiales, que es lo que son, ¿no? Hicieron hasta una propia película, ¿no? Protagonizada por Mary Gibson y Julia Roberts, basándose en este personaje. Creo que todo el mundo, no sé si lo ha visto, pero es bastante interesante. Donde al final te das cuenta que dentro de la propia justicia que estaba Julia Roberts, ¿no? Haciendo ese papel, pues se puede investigar y el hombre este, pues al final, la veracidad de lo que iba comprendiendo, pues se plasma en la realidad. Si quieres ver como... Bueno, Serge Monast, por cierto, la muerte fue bastante también confusa, le quitaron a sus hijos, que los educaba en casa, entró a la policía, se los llevó y luego también tuvo un ataque al corazón y al día siguiente, tuvo el ataque al corazón y murió de ello justo al día siguiente de que había sido detenido por la policía. Se ha pasado la noche en prisión y esas cosas que le suceden. Sale de prisión y al día siguiente ataca el corazón y ahí se queda todo. Así que la propia muerte también está ahí con el halo de misterio un poquito de todo lo que ocurrió. Pero vamos al documento en sí, ¿no? Vamos a ello, a esa supuesta invasión también extraterrestre que van a simular para hacernos creer que viene no solo un Mesías, sino que además, que es en buena parte el fondo de este asunto, de esta manera van a crear el nuevo orden mundial para unirnos a todos de una supuesta invasión extraterrestre. Que está muy relacionado también con los objetivos de hoy en día del año 2030. La hoja de ruta que tenemos multicolor en todos los países, que no hemos, recordarlo también, no hemos elegido los propios ciudadanos de alguna manera, sino los gobiernos ya se han comprometido entre ellos a llevarla a cabo. El punto 17 ya habla de una alianza mundial para este desarrollo sostenible. Entonces, vemos como el nuevo orden mundial que tanto veneran los presidentes de todos los países del mundo, pues es un objetivo principal. Vamos a poner encima de la mesa, como siempre también, el billete del dólar, donde dice, nuevo orden de los siglos, el seculorum, ¿no? O nuevo orden mundial. Aparte de toda la simbología de Illuminati y Egipcia, con las pirámides, etcétera, etcétera. Interesante también, antes de entrar en sí, en todo esto del Blue Beam, pero que también forma parte de él, ¿no? El informe Iron Mountain, que ya en 1963, Kennedy encargó a su ministro, a su secretario de defensa, McNamara, para crear modelos que puedan sustituir a las guerras. Y dentro de ese informe, se decía expresamente que se podría crear para ello un programa de investigación espacial gigantesco y sin meta, concreta, orientándolo hacia objetivos no realizables. Obviamente, para el espacio, nadie puede ir. ¿Qué objetivo vas a crear ahí, no? Pero no queremos seguir haciendo guerras, para tener entretenida la población, porque se dieron cuenta, me imagino, que era demasiado peligroso, porque a lo mejor no decíamos como consideraban. Vamos a inventarnos unos modelos, eso dice el informe que solicitó Kennedy a McNamara, que fue, bueno, uno de los personajes más siniestros de la historia. McNamara, búsquenlo. El presidente de organizaciones internacionales, que llevó a cabo todo lo que fue la operación Cóndor, ¿no? en Bolivia, bueno, dejando a las mujeres estériles a través de Médicos Sin Fronteras, así que cada uno sabrá, pero el programa de sustitución de guerras, por estos programas de investigación, que no serían realizables, pero se los vamos a meter a la psique colectiva como algo real, y, vemos en el punto 2, donde dice, también vamos a crear una amenaza extraterrestre establecida y reconocida, y en el punto D, con enemigos ficticios alternativos. ficticios, también, lo tómenlo como los bichos voladores, que nos pueden infectar a todos. Entonces, más que interesante, unir ese informe, Aero Mountain, que existió, está desclasificado, o sea, esto existe, y lo puede encontrar cualquiera, ¿no? hacia dónde apuntaban. Y también apuntaba, hacia todo esto, en el Foro de Davos. Claro, el Foro Económico Mundial, en el 2013, suelta esto, ¿no? Un informe, donde los riesgos globales, para ese 2013, y donde, justamente, vemos abajo, destacado, que dice, dentro de 10 años, es decir, para el 2023, cuando estamos ahora, dentro de 10 años, puede que tengamos evidencia, no sólo, de que la Tierra no es única, sino de que la vida existe, en otra parte del universo. Es decir... Y en 2023, ¿qué ha pasado? En 2023, hemos visto como esta profecía, dijéramos, autocumplido, del Foro Económico Mundial, de Klaus Schwab, porque este año, nos han, bueno, bombardeados, de las propias instituciones, políticas, con esta, más que, realizable, ¿no? opción, de que, hay vida extraterrestre. Y los ovnis están aquí ya, y los avistamientos son reales, de hecho, en el propio congreso de Estados Unidos, aquí, pues, mostrábamos, ¿no? Este ex militar, que declaró, hace un paro de meses atrás, diciendo que Estados Unidos, esconde ovnis, que los tiene guardados, y encima, con restos no humanos. Eso sí, se lo había dicho, él era un ex militar, y se lo había dicho, un amigo de un amigo, como siempre, no aportaron ninguna prueba empírica, pero eso igual, no les hace falta, porque las televisiones, repiten como loros, cualquier cosa, que les venga de la agenda de arriba. Ahora el Congreso, podría aprobar una ley, que obligaría al gobierno, a revelar, lo que sabe acerca de los ovnis, como menciona nuestra reportera, los líderes mayoritarios del Senado, dicen que es momento, de terminar con el estigma. Hay que hablar abiertamente, de los ovnis, y nos mostraron, todas estas imágenes, también, de supuestos ovnis, que recuerden, son objetos voladores, no identificados, a ellos les llaman fanis, les han cambiado el nombre, para modernizarlo, un poquito más, pero a saber si, se trata de tecnología militar, muchas veces, también de fenómenos, naturales, que luego lo veremos, más adelante, pero ellos están con esto, demorando a la población, ahora, en 2023, diez años después, de ese informe, que salía, un poquito premonitorio, bueno, hay que aprobar, una ley de defensa nacional, para todos estos ovnis, que nos atacan, esto es lo único, que pudieron, lo están llevando, al campo político, eso es lo interesante, de ver cómo, están yendo ya, hacia esa convergencia, ¿no? Exacto, ahí hablaban, de los fanis también, no los vamos a detener, interesante, por cierto, hablando, lo que todo esto recuerden, es para también, al final, hacer y crear, ese nuevo orden mundial, que una, a toda la población, y de esto, ya vienen hablando, con esta idea, incluso presidentes, de Estados Unidos, de primer nivel, incluso en sede de la ONU, aquí vamos a ver, a Ronald Reagan, que ya, han pasado años, exactamente, lo que decía, en sede de la ONU, sobre nuestra obsesión, de un momento, con antagonismos, decía, a menudo olvidarnos, todo el mundo, que une a todos los miembros, de la humanidad, todo lo mucho, que nos une, tal vez necesitemos, una amenaza externa, universal, para hacernos reconocer, este lazo común, a veces pienso, en lo rápido, que nuestras diferencias, a nivel mundial, desaparecerían, decía Ronald Reagan, en la ONU, si enfrentáramos, una amenaza, alienígena, de fuera de este punto, ahí metiendo ya la idea, como algo, que puede llegar a ser, ¿no?, realizable. Para juntarnos a todos, y crear ese, nuevo orden mundial, tan ansiado, a que nos tengan todos controlados, ¿no? Es decir, estas ideas, más allá de la conspiración, hay presidentes, políticos, ¿son conspiranoicos, los presidentes, también? Un poquito. Alguno pensaría eso, ¿no?, porque al final, nos tachan a todos nosotros, de conspiranoicos, por hablar del nuevo orden mundial, de los extraterrestres, de las amenazas, que se las iban a inventar, y esta gente, lo está poniendo sobre la mesa, con otra intención, obviamente, desde el otro lado, pero son ellos mismos, los que fomentan todo esto. Ronald Reagan, igual que otros presidentes, no se olviden, que son actores, de ahí lo sacaron, de ese campo de jolín. Imagínate ya, en su caso, ya es tremendo. Exacto. Bueno, y no solo, hemos descubierto, ¿no?, que somos amenazados, por un poder externo, fuera del espacio, toda esa idea, es como que hay que metérsela, al resto de países, para que, sigan aprobando, ¿no?, ciertas legislaciones. Claro, de otro planeta, decía, todo esto es, NASA Blue Beam Project, no solo es el documento, no solo es una idea, no solo es una película, o una serie, no, no, todo esto forma parte, del NASA Blue Beam Project, y se viene gestando, y ya vean ustedes, desde hace mucho tiempo atrás, hoy en día, también vemos en la televisión, Vemos a Obama, a Clinton, hablando de los aliens, incluso con niños, para hacerlo, pues mucho más ameno y cercano, hablando de si, la posibilidad, que si son reales, que ni son de niños, y dice, ya son reales, los aliens, obviamente los niños, ya con todo lo que crecen, con todas las informaciones, lo ven como algo, más que plausible, y el otro diciéndole, pues sí, sí, creo que han estado aquí, pensaba que era clasificada todo esto, pero hicimos un show de televisión, ellos lo mantienen como, cosas clasificadas, ¿no?, dentro del gobierno siempre, para generarle ese halo de misterio también, de que no se acabe de saber exactamente, así lo pueden mantener más, pues me dice Obama, no hemos hecho contacto directo todavía, se lo dice a la niña, pero seguro, te aviso cuando lo vemos, es decir, que no tengas dudas, a otro, en otra televisión, mi mano estaría caliente, juradas con la Biblia, obviamente que le va a hacer jurar, y correría el expediente de Alia 51, y otros extraterrestres, es como, todo ese halo de misterio, que se ha ido creando, a lo largo de la historia, a través de eso, ahora lo veremos, de Proyecto Mogul, y entonces le dice, por eso no serás presidente, te irías rápidamente, a buscar esa información, entonces hay cosas, que todavía no pueden salir a la luz pública, bueno, hay un montón de, incluso los Clinton también, son hablando, también han sido presidentes, o vicepresidentes, y hablan de todo ello, son inexplicables, los fenómenos aéreos, ya, no se pueden explicar, ni por la ciencia, ni por nadie, el marido también, cuando era presidente, no me sorprendería, si algún día fuéramos visitados, porque, te pican a la puerta, te digan, a ver, que te ofrecen, esta idea es constante, todos los presidentes, la tienen que ir repitiendo, y presentándola al público, solo espero que no sea, como el día de la independencia, yo te voy a hacer la broma, con la película, Independence Day, en inglés, y que sea un conflicto, además, si bien va a ser, quilombo, conflicto, guerra, hay que defenderse, y tal vez sea la única manera, de unir este mundo, cada vez más dividido, otra vez la idea, de la amenaza extraterrestre, ataque, como en la película, y hay que unirse, en ese nuevo orden mundial, porque ellos, esto es lo de siempre, problema, reacción, solución, o sea, te hacen creer ese problema, te lo generan, la gente reacciona, y ellos te van a dar la solución, que va a ser el New World Order, obviamente, bueno, podríamos seguir, con más y más, pero, como todo, previamente, antes de, plasmarlo en la sociedad, de una manera u otra, hay que hacerlo, creíble, en nuestra mente, y para eso, pues tienen toda la maquinaria, a través de Tavisto, por ejemplo, esas grandes instituciones, de modelar el comportamiento humano, que lo tienen muy bien estudiado, y nos lo tienen que presentar, para después, poderlo, pues, de alguna manera, creer, como otra sociedad, igual que se hizo, con Disney y compañía, por presentarnos, todo el viaje ilusorio de la luna, y después se cumplió, presuntamente. Exacto, pero como siempre, la guerra es por la mente, y ahí atacan, y sobre todo, cada vez más, los pequeños, ya encima con los móviles, los niños que, desde que tienen, iba a decir un año, desde que tienen ya dos meses, les ponen el móvil, y están ya con estas imágenes, adoctrinándolos, de hecho, a través, esto ya empezó hace muchos años, pero claro, pero a través de las pantallas, no de la televisión, todo el mundo conoce, la televisión fue creada, como manipulación del sistema nervioso, por campos electromagnéticos, desde los propios monitores, ahí te generan, no solo ideas, sino que te las fijan, a través de emociones, con lo cual, tú te piensas que son tuyas, y forman parte de tu sistema de creencias, están las patentes de la televisión, con ondas cerebrales, cómo intervienen en tu campo electromagnético, etcétera, etcétera, esto es, esto se sabe, que fue para la televisión para ahí, y como decía Jordi antes, que anticipaba un poco, ni te cuento, a día de hoy, a lo mejor, con lo que pueden estar introduciendo, que también hay patentes ya, de dentro del cuerpo, con el ARN mensajero, y acuérdense, lo que decía aquí, el amigo de Chile, digo amigo, por no llamarle de otra manera, el presidente de Chile, que fue presidente de Chile, el Piñeira, decía esto, la posibilidad de que las máquinas, puedan leer nuestro pensamiento, e incluso puedan insertar pensamientos, insertar sentimientos, y una de las preocupaciones, que analizamos fue, sí, está muy preocupado, que no basta con proteger los datos, tenemos que pensar también, en cómo vamos a proteger nuestra conciencia, nuestra intimidad, 5G, nuestra intimidad, y no paran de poner cámaras, por las calles, micros, entonces, ¿pero qué me estás contando? Es el doble discurso de siempre, como la Agenda 2030, te lo piensan todo muy bonito, pero ahora de la verdad, esta sería una de las últimas actualizaciones, respecto a lo que hablábamos, de las patentes de televisiones, y cómo nos manipulan, de hecho, antes hemos hablado del Instituto Tavisto, y este vídeo es muy interesante, porque este señor, hace un poquito la reflexión, de cómo nos han inducido, a través, obviamente, de los estudios de estas instituciones, a la masa, a generar cierto favoritismo, para hacer deportes, por ejemplo, y a partir de ahí, cómo nos tienen reconducidos, y reorientados. Sobre todo, ya con este tema, a través de las películas y las series, respecto del espacio. Así que vamos a escuchar un poquito, lo que decía el hombre. La mayoría de la gente piensa que hoy, todo el entretenimiento relacionado con películas, dramas, es la forma, es la forma, de nada más, que su entretenimiento, y nunca fue el caso. Obviamente. Nunca fue para entretener a la gente, había algo más de fondo. A través de la historia, los ingenieros sociales, han refinado técnicas, diseñadas para controlar a grandes poblaciones. Obviamente. Hace alrededor de 100 años, esta gran organización, con muchas ramas, hoy en día, por suerte, podemos tener conocimiento de ellas, escribieron sobre la cultura, y los cambios de la cultura, que en un plazo de 100 años, ellos, de hecho, diseñarán, implementarán, y instaurarán. Ahí podemos ver cómo las agendas van, se planifican con muchos años de antelación, ¿no? Este hombre nos habla de 100 años, y lo podemos ver, como prácticamente es lo que está ocurriendo hoy, y hace muchos años, que se pensó en todos los campos. H.G. Wells, lo habló también, él habló de estadios, dijo que los estadios, podían ser puestos en todo el mundo, para deportes, por ejemplo. En aquel tiempo, los deportes eran algo, que los niños escolares practicaban, simplemente. Pero él no estaba todo profesionalizado, con obra, ¿eh? Entonces, claro, les ponía a los niños, ha parado eso. Se sepa inglés, puede leer, pero... No, no. Se paró, se paró. Se paró. Tenemos un problemita con el... Otae, informatics. Informático, ahí... Creo que lo salvamos, ¿eh? A ver. Y vamos por aquí. Sí, bueno, la idea esta de que ya también, desde el inicio, cómo planificaron a las masas, generándoles estadios, dándoles deportes, para que pudieran practicarlos, como el antiguo circo romano, de alguna manera, ¿no? También, que esto ya siempre se ha usado. Entonces te hacían relacionarte con el sistema de tribus. Una tribu contra otra, también para dividirnos, siempre divide y vencerás. Esta gente ha sido experto. Estarte ocupada por alguna cosa, en este caso, más lo deportivo, y no estar viendo, a lo mejor, para dónde van, todas las políticas, ¿no? Dónde están metiendo nuestro dinero. Y, además, que al principio eran los niños que hacían deporte, luego se profesionalizó, pero ahora es que están metiendo también a todas las mujeres en el mundo de la profesionalización del deporte. Y, además, al final, no van a dejar otra coherencia natural, ¿no? En la sociedad. Cómo dirigir la euforia de la gente, hacia esos deportes, también, para que luego, pues no vayan contra el propio gobierno, que los oprime y los esclaviza, ¿no? Te hacen dirigir esa testosterona, de alguna manera, toda esa energía contra ellos. Entonces, esto lo hicieron en todos lados. Aquí el hombre te habla, que también, que la Unión Soviética, también fue un... Pero sobre todo, la idea de que esto está estudiado desde instituciones. O sea, mucha gente se piensa, no, pero es que las direcciones de los países, de la sociedad, es como orgánica, y se deriva por allí, porque, mira, por aleatoriedad. Tavisto, Carnegie, Rockefeller, todas estas instituciones, que se han encargado de tanto y tanto. El barrio Sésamo, es una obra del Instituto Carnegie, a través del Instituto Tavisto, al final, para ralentizar nuestro aprendizaje. ¿Cerca o lejos? Sí, pues ya está. ¿Arriba o abajo? Y listo. Bueno, y llegamos un poquito también, para ir mechándolo con la actualidad, ¿no? Y esto es, porque este gigantesco show espacial, no puede parar, y uno de los más voceros, es el físico teórico y divulgador, Michu Kaku, que muchos lo van a reconocer. Bueno, el satélite Kepler, que tenemos en el espacio, ha encontrado unos 50 planetas súper parecidos a la Tierra. Guau, qué suerte tenemos, eh. Ya mismo podemos ir de vacaciones a uno de esos 50 planetas. De hecho, cada semana descubrimos otro planeta del tamaño... Una fiesta, eh, cada semana. ...de Júpiter en el espacio. Ahora seguro, la mayoría solo tienen vida microbiana, solo gérmenes. Pero... Ha dicho seguro, de momento. Super seguro, eh. No hay duda, ¿no? Algunos, tal vez, tienen vida inteligente, quizás más avanzada que en la Tierra. Pero, si un día nos atacan, tenemos que estar listos para que nos superen en los primeros disparos de una guerra. Claro. O sea, no va a haber interacción. Hay que... Es la idea esta, eh. De que cuando vengan a atacarnos, oye, vamos a prepararnos, al menos, reorganicémonos. Ah, es tremendo, ¿no? Que habla del satélite este, que es el que va encontrando vida, ¿no? Voy a decir, creo que tendremos fuertes indicaciones de vida más allá de la Tierra en una década. Y creo que tendremos evidencia definitiva en unos 20 a 30 años. ¿Sabes? Esto fue hace dos años, ¿verdad? Esta rueda de prensa, de la Ellen Stoffan esta, que trabaja científica de la NASA, eh. No se equivocan. Vemos dónde buscar, cómo buscar, en la mayoría de los casos... Claro, pues a ver si afina, sabemos dónde buscar, eh. No sé. Claro, pues capaz que con una lupa mejora. Vemos la tecnología, y estamos en camino de implementarla. Vamos a encontrar planetas alrededor de otras estrellas, donde podremos decir que vemos signos de habitabilidad en sus atmósferas. O sea, más allá de que quieren hacer, verle a la gente, que vida de fuera es posible que exista, es que además, todo este chamullo mental del universo, es como que se va consolidando, en cuanto meten dinero, meten interés, meten publicidad... Entonces, claro, eso se va... No puede ser mentira. Imposible. Bueno, esto... Exoplanetas. En 2017, y pillaron este píxel, y dicen que eso es un exoplaneta, de otro sistema. Entonces, esa es la primera imagen real, del TRAPPIST-1. Real, porque todo lo... Luego lo tienen que comunicar todo, renderizar, y luego sí, te ponen la imagen bonita, de lo que supuestamente es un espacio. Imagínate que nosotros presentáramos algo, con esa definición. Ni en plural 21 nos quieren, eh. Claro, es que sí. Olvídate, olvídate. Y le ponen encima la palabra TRAPPIST-1, que obviamente era una orden cistercense, ¿no? De estricta observancia, porque a ellos también les gusta mucho esta relación entre lo religioso, y lo que es un poquito el espacio exterior. Claro, porque ahí está también un poquito los arquetipos que decíamos antes, que usan unos arquetipos, los relacionan con otros, porque ya los tenemos dentro, esa parte más religiosa, con la otra religión, que es todo el espacio exterior. Por eso copiaron los dioses, los nombres que tenían, con los planetas. Sí. Que no podían haber hecho de otra manera. Han mantenido todo ese arquetipo, y lo han ido transformando y elevando. Claro, dense cuenta, desde la íntima relación que hay en el espacio exterior, con lo religioso, en todos los campos. Bueno, y hoy en día, como decíamos, ¿no? Te puedes encontrar hasta la otra, que era la ejecutiva del Banco Mundial, diciendo que criaturas no humanas controlan el mundo. Lo del Maussan, que salió hace poco también, ¿no? Allí en Perú. Que más allá de que puedan haber, tengo aquí, y existir, otras, no sé, especies en un pasado, eso no significa que tengan que venir de un lugar remoto de la galaxia. Que esa es la unión que ellos quieren, sobre todo, solidificar en nuestra vida. Siempre fuera, siempre fuera, ¿no? La idea. Pero nada, tremendo show, que se marcaron también en el Congreso, de México. Pero bueno, que a día de hoy, aquí vuelve a salir el amigo de antes, que conoce el exmilitar, que tiene un amigo que trabajaba para, y le escribir una carta, y una nota de amor, y al final el extraterrestre, no sé, la que quieran, ¿no? El proyecto SETI también, se han cargado de todo esto, ¿no? El proyecto SETI, que se inició por la NASA, en 1970, para buscar vida en el espacio, y con la colaboración de todo el mundo. Todos los ciudadanos que le quisieran ayudar, por favor, súmense al proyecto, todos formamos parte de él. Nuestro amigo Antares participó. Sí, para que estuviste Antares, un abrazo para él. Menos mal que, hay que reconocerlo también. Estos proyectos SETI, pues también relacionados con la NASA, como decíamos, con Silicon Valley, con todo lo que es Google, con todo lo que son estas agencias. Porque lo quieren ahora, juntado con la inteligencia artificial, como para procesar mucho más datos. Bueno, aquí tienen la nota donde lo decían, ¿no? Sí, sí. Y todo esto, del espacio exterior, de los OVNI, las naves extraterrestres, es que también se puede relacionar, el que quiera investigar un poquito, lo que fue el proyecto Mogul. Porque todo empezó, de gran forma, con el caso Roswell, que supuestamente, captaron unos OVNIs, unos extraterrestres, que se estamparon en Estados Unidos. Siempre pasa todo en Estados Unidos, ¿no? Casualmente, en 1947, ese fue el famoso caso Roswell, que incluso decían, que no solo tenían planetarios volantes, sino que tenían restos de extraterrestres. Y a partir de ahí, se genera la idea, a la población, de que eso puede ser real. Aunque después, no presentemos nada oficial, pero, a gran común, el legado es que, oye, han podido realmente, venir platillos, de otras galaxias, y presentarse aquí. Sobre todo, si luego pones una serie, que se llama, Expediente X, con Madder y Scali. Eso también, fijo, fijo. Todo ayuda. Pero bueno, lo que sí que es real, era el proyecto Mogul, que fue un proyecto, secreto estadounidense, que luego se dio a conocer, y en el que se usaban, globos de altitud, lo digo por la relación, también entre globos, nuevamente, y los supuestos platillos voladores, o ovnis, utilizaban globos de altitud, también para espiar, a la Unión Soviética. Eso está, oficializado, lo que era el proyecto Mogul. Que después tenían, problemas en esa zona. Sí, sí, en esa zona, y después tenían, grandes aviones, como pescando, a esos globos, para traérselos, y dejarlos, un poquito ya, fuera de órbita. Claro, esta tecnología existe, desde hace, pero muchísimos años, muchísimos, la tecnología militar, que luego también, acaba llegando a la sociedad, en otros ámbitos. Y sobre todo, si quieres, también la idea, presentar como algo real, a la sociedad, que, naves alienígenas, pueden llegar a existir, o coexistir con nosotros, tú puedes, perfectamente, poner algo a volar, dejarlo caer ahí, por ciertas zonas, y que la gente, después, la historia se repite. La historia se repite, sí, sí, estamos aquí, viendo imágenes, de todo el ejemplo, que tenían ya, un hangar entero, para albergar eso. Imagínate que lo vea, alguien de los años, no sé, 60, dice, no, no, esto es real, esto es de Ganímedes, viene. Bueno, es que esa es la otra gran pregunta, que yo creo, que a día de hoy, a lo mejor no, pero nos están acabando de preparar, y de aquí, diez años, los años, capaz si el presidente de Rusia, y de Estados Unidos, dicen, oye, que hemos recibido una llamada, una el chino también, de una flotilla, que está aquí, a las puertas del sistema solar, y tenemos que comportarnos, de cierta manera, yo creo que la sociedad, se lo va a creer, y más si nos presentan, ciertas lucecitas en el cielo. Si tu infancia la has pasado, viendo V, está ahí, porque ya no ven, ya no ven varios sésamo, ahora ven esas, entonces, es otra actualización, un 2.0, pero bueno, claro, he visto un ovni, en forma de cigarrillo, que se llaman también, a veces, estos propios globos, los venden, incluso para la propia gente, pero claro, luego siempre hay, el que repite, 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 y bueno, nada, al menos la información, que se sepa, que está allí, porque todo esto, es a nivel militar, también muchas veces, a nivel civil, hoy en día, por ejemplo, para hacer el tema, de cómo saben, la meteorología, cada día lanzan, cientos de globos, arriba, a la atmósfera, para poder coger datos, e informar del clima, y del tiempo, ¿no? Bueno, todo esto, también, hay que traerlo, y ponerlo encima de la mesa, también, por tantas puertas, que nos abrió, acuérdense, Billy Cooper, advertía, que algo gordo se vendía, que habilidad, inculparían, como era, de un ataque, de manera falso, organizado, Billy Cooper, pues no solo, nos advertía del 11S, y murió también por ello, y que si no, también nos advertía, de todo esto, y ya en su día, hablaba de lo que era, el Instituto Tavistock, de John Dewey, de Carnegie, y de esto. A través de los años, he investigado mucho, decía, y lo que descubrí, es que en ningún lado, existen pruebas, de que los extraterrestres, son reales, como todos nosotros, o de que alguna vez, hayan visitado este planeta, o de que existan en el universo. Lo interesante es lo que va a decir ahora, cuando fue la primera vez, que escuchó todo esto. No existe evidencia alguna, en ningún lugar. Hay muchas evidencias, toneladas de hecho, de que hay un grupo de personas, conocidos como los Illuminati, del cual habla Villarejo, por ejemplo aquí, en España también, que quieren que nosotros, creamos en alguna amenaza extraterrestre, del espacio, para que puedan causar, un gobierno mundial, ese famoso proyecto, que tienen ellos, uniendo a toda la gente, para resistir, esa amenaza externa, como hemos visto antes, con el presidente, de Estados Unidos, en la ONU. La primera vez, que vi referencia alguna, a eso, estaba leyendo unos papeles, de la fundación Carnegie, los creadores de Tavistock, por ejemplo. Había registros, del discurso, en una cena, para Viscount Ishi, de la delegación imperial, de Japón, en 1917. O sea, ya se está remontando, con esa idea, extraterrestre de invasión, en 1917, por el Instituto Carnegie. John Dewey, que ahora veremos quién fue, el padre de la educación moderna, John Dewey fue uno de los oradores, y lo primero que salió de su boca, mientras leía esto, casi me caigo de la silla, porque esto fue en 1917, y él dijo, John Dewey, la mejor manera, de hacer que la gente, se une, en un gobierno mundial, y acabar con las guerras, ustedes dirán, quién era John Dewey, ahora lo veremos, sería, si fuéramos atacados, por una especie, de otro planeta. Esto estaba ya, orando, ¿no? 1917. Eso que me quedó, bien guardado, y supe, que esto, era otro fraude. Es que cuando lo pones, encima de la mesa, todo es tremendo. Esta es la época de la mentira, no hay duda alguna. Y ocho veces, durante la presidencia de Reagan, como he visto antes, él pronunció, casi las mismas frases, en ocho de sus discursos. Claro, antes hemos puesto dos, pero es que, hasta ocho veces, el Reagan, sería con la misma cantinela. Billy Cooper advertía, ¿no? Es un fraude. Eso es lo que puedo decirte. Lo que llaman ovnis, estas naves que vuelan por los cielos, son reales, pero no son piloteadas, por hombrecillos verdes, de otros planetas. Pero la gente se lo cree, y mucha gente del misterio, sigue repitiendo estas cosas, que es lo que, al final, nos llega a muchos, que intentamos, buscar alternativas, ¿no? Y sobre todo, la gente que investiga, y divulga, y presenta información, que es lo que siempre, intentemos ser un poquito más honestos, serios, responsables, y adultos, porque está bien elucubrar, y a veces hipotetizar sobre cosas, pero a la hora de presentar información, si no tienes nada sólido, bueno, pues, preséntalo como una hipótesis, a lo mejor, no con el énfasis de que se hacen las cosas. Pero no siempre los aliens fueron... Hombrecillos verdes. Hombrecillos verdes. ¿Cómo que no? Porque, al principio de todas las películas, cuando se le quería, ¿no? a la población, esta primera idea, lo animaban, con, así que parecies, gigantescas, como por ejemplo, de hormigas, ¿no? de animales, que teníamos conocimiento, más o menos, aquí en la tierra, insectos, que todo el mundo había visto, pero gigantes, pero muy grandes. Tenían malformaciones, eran reptiles, esos insectos gigantes, luego vinieron colores, eso sí, y ya se fue transformando un poquito, con las cabezas grandes. Pero esta idea de cabeza grande, hombrecillos verdes, sobre todo, coge importancia, en lo que es el imaginario colectivo, cuando, Alester Crowley, el satanista, presenta en el Central Park, una canalización que tuvo, y dijo que había visto, realmente un extraterrestre, de alguna manera, y le puso el nombre de Lamb, que al, al inversa es mal. Entonces, es lo más parecido, a lo que después, casi todos, como que empezaron a copiar, de alguna manera, por esa, figura, antropomórfica, y la cabeza, y los ojos, de una manera, bien definida. Y aquí, con Alester Crowley, que hace esta invocación, y le salió este hombrecillo, a partir de entonces, son así, los supuestos extraterrestres, que él decía que era un demonio, y que relación hay, porque sale aquí lo de la NASA, y este hombre, que es Jack Parson, porque, la relación entre Alester Crowley, y la NASA, viene con Jack Parson, que Jack Parson, estaba en su secta, con Telema, y era el que fundó, el Jet Propulsion Laboratory, de la NASA, y por eso, lleva el JPL, lleva esas siglas, ese nombre, este hombre, hacía invocaciones religiosas, y además, que hacía cómics, con sexo, y cohetes. como que le van a vender, pues un poquito de sexo, como los coches, para que la gente diga, oye mira, el cohete, con la mujer y la falda, pues estos son los cómics, de Jack Parson. De hecho, dicen que murió, haciendo un experimento mágico, pero el tema, es que era satanista, estaba en todas estas sectas, era discípulo de Alester Crowley, y estaba dirigiendo la NASA. Esto ha pasado. Entonces, bueno, ahí también, la simbología, y las relaciones que hay. John Dewey, antes ha nombrado Bill Cooper, a John Dewey, y quién era John Dewey, en ese 1917, el Imperial Japanese, la misión, que hablaba, de los hombrecillos extraterrestres, para unir a toda la humanidad. Esto lo decía, John Dewey, que es el padre, de la educación renovada. ¿Vale? Básicamente, trabajó con las fundaciones Rockefeller, Carnegie, que estimularon prácticamente, todo su financiamiento. Fue fundador de órdenes masónicas, también. Es importante decirlo, y muy cercano a la secta, de School and Bonds, a la que pertenecen, un montón de presidentes, de Estados Unidos. Y entonces, bueno, básicamente, es el que bajó línea, a través de estas instituciones, pues que, cómo tenemos que enseñar, a la población, supongo que, dejando las directivas, por ejemplo, a la UNESCO. Incluso, a la Unión Soviética, todas esas escuelas, y educación, que se daba allí también, que fue a estudiarlas, para implementarlas, en Estados Unidos, y otro, también, Bertrand Russell, importante. Bueno, esto es interesante, ya que estamos hablando de educación, con John Dewey, otro, que presentó también, el filósofo Bernard Russell, que decía, en sus libros, creo que la educación, hablando de John Dewey, por ejemplo, en una sociedad científica, como la que nos han propuesto, y en lo que, hoy en día, estamos todos inmersos, puede concebirse, por analogía, con la educación que dan los jesuitas. los jesuitas, proporcionan una clase de educación, a los niños, que han de ser hombres corrientes, en el mundo, y otra distinta, a aquellos que han de llegar a ser, miembros de la compañía de Jesús, y por ende, por eso tenemos, las universidades como ESA, de compañía, donde salen los políticos, y esa educación, no la recibimos el resto, ellos ya van seleccionando, dentro de sus organizaciones. Exacto, hay dos tipos de educación. Y está montado así, o le guste a la gente, o no le guste. Y luego, con todo esto de la educación, te bajas en línea, a todos los países, de la misma manera, prácticamente, con la misma agenda, a través de la UNESCO. Bueno, la educación, de la ciencia y la cultura, a nivel mundial, y, por cierto, la UNESCO, fundada por los eugenistas Huxley, esa familia, que ya el abuelo, pertenecía a la Royal Society, le llaman el Bulldog de Darwin, porque apoyó las locas teorías de Darwin, tal y cual, nos las presentaron. Entonces, investiguen también, quién eran esos eugenistas, que había un movimiento muy grande, en Estados Unidos, y bueno, en todo el mundo, en su momento, con los Huxley a la cabeza, por cierto, uno de los Huxley también, fue el que escribió, Un mundo feliz, ahí nos dejó, gran parte escrito, o pronosticado, de lo que podía pasar, o lo que iba a pasar, porque esta gente, la planificación es grande. Un mundo feliz, que te tomaban las pastillas del Soma, que te decían estar ahí, en una especie de felicidad eterna, sexo para todos, donde no había ni libertades, ni te podías revelar. Entonces, bueno, esta gente, hay que saber, que son los que, han dirigido, las ideas, de una organización, que ha fundamentado nuestros estudios. Totalmente. Y iba a poner una frasecita, para salvarla, de los protocolos de Sion, de las muchas que tiene, interesantes, más allá de que sean verdaderos, o falsos, pero, realmente, son como una hoja de ruta. Decía una de sus frases, dejémosles creer, a nosotros, a los gentiles, en la importancia, que nosotros mismos, le hemos inspirado, de las leyes científicas, y sus teorías. Entonces, hoy en día, tenemos a todo el mundo, creyendo, precisamente, en todas esas teorías científicas, sin dudarlas. Y como decía, Bland y Lenin, y muchos otros, dame solo una generación de jóvenes, y transformaré, todo el mundo. Hoy en día, ni siquiera es una generación. Hoy en día, todo se implementa, mucho más rápido, porque tenemos la tecnología, de estar 24 horas, 365 días, recibiendo imágenes, ideas, pensamientos, sentimientos, a través de las pantallas, que ya tiene todo el mundo, en su casa no, en su mano, en su bolsillo. Pues seguimos un poquito, con el Bluebeam, porque todo, pero todo esto, insisto, es Bluebeam, o sea, ya lleva muchos años, con esta idea, del espacio exterior, que necesitaban implementar. En el propio documento, aparecen los soviéticos, y aparecen, claro, los soviéticos, si nos vamos al espacio, es la agencia Roscosmos, pero en el propio documento, aparecen, el tema también, de hacerlo, a través de los soviéticos, no podemos dejar de lado, al Sputnik. Claro, es que en esa época, cuando se creó el Sputnik, no sé si hay por ahí, algún vídeo. Mira lo que era el Sputnik, Más allá de lo que era el Sputnik, sobre todo, una bola de metálica, con tres limpia parabrisas. Pero sobre todo, cómo le vendían a la gente, que eso que estamos viendo ahí, ese objeto, cuando pasaba por encima, de Estados Unidos, así se lo vendían a los americanos, tuvieran silencio por la calle, porque les estaban espiando, y esa bola, podía recoger, todo lo que decían los americanos, y entonces, claro, recopilaban un montón de información, y entonces, eso no podían saber los soviéticos. Y la gente estaba mirando, arriba mío, y ahora no digan nada, por si acaso no se espían. Entonces, todo eso de tirar, este tipo de satélites, al espacio, viene a afianzar la idea, de que hay espacio, donde se pueda hacer, todas estas locuras. Hay espacio, sí, sí. Mirá los científicos. Sí. Estaba limpia, ¿eh? La habían chaurillo. Te vendían a dos, este después salía de aquí. Bueno, el gigantesco show espacial, obviamente, si no existiera, el modelo heliocéntrico, no se podría sostener, ¿no? Necesitaban primero crear la esfera, después crear el espacio exterior, hacernos pensar que somos insignificantes, para luego poder montar toda esta agenda, si es que es una planificación, y que se pueda dar. Simplemente, las palabras, recordarlas, del exdirector de la CIA, alto cargo del gobierno de Estados Unidos, que decía que, para tener éxito, la manipulación, debe permanecer invisible. Nadie se puede dar cuenta, que lo están manipulando, El éxito de la manipulación, está garantizado, cuando el manipulado, cree que todo sucede de forma natural, e inevitable. En resumen, la manipulación, requiere una realidad falsa, en la cual no se sentirá su presencia. O sea, pasan totalmente desapercibidos. Vamos con el primer punto, ahora, de todo ese proyecto, que básicamente hemos dicho al principio, que se basa como en cuatro puntos. Y el primero, es significativo, obviamente, como todos, pero dice, la caída de todo conocimiento arqueológico. Es decir, necesitan borrar la historia, reescribirla, igual que todas las religiones antiguas. ¿Para qué? Para crear una nueva actualización, 2.0 o 20.0, a saber si han habido más reseteos. Pero necesitan borrar toda esa historia, y también conocimiento arqueológico. Claro, más allá de lo que, desde las instituciones académicas oficiales, han presentado como una historia, que podemos, pues más o menos, darle una credibilidad o no, pero seguro que a todos les viene a la cabeza a ustedes, y si no, ahora lo verán, ¿hacia dónde han redirigido todo lo que son las construcciones antiguas, y de qué manera lo han hecho a gran público? Bueno, primero se las han cargado. Primero, ya lo sabemos todos, lo que era Nimrod, Babilonia, durante muchísimas guerras, en Palmira, Isis, ya hizo detonar muchísimos... ¿Dónde es Isis ahora? Lleva tiempo, no sé, está de vacaciones. Se vieron muy afectados por el COVID, entonces no podían seguir. Ah, será por eso. Pero bueno, ya vemos como realmente, han destrozado un montón de lugares históricos, donde a un futuro con ojo realmente de querer encontrar la verdad, podrías sacar mucha información. Pero sobre todo, y a dónde íbamos, es este giro de conciencia que le han llevado a la gente a través de la televisión. ¿Y por qué decimos esto? Porque se han encargado a través de programas, de decir que todas estas construcciones antiguas, de Sumeria, de Egipto, hasta de los mayas, eran extraterrestres. Y ahí tenemos a los famosos alienígenas ancestrales, que vinieron aquí, construyeron y después se fueron. Y bueno, y el tema de los Anunnaki, tal y como nos lo cuentan, con Zacarías I Ching, que también se dice que era masones... Todo esto es molado, que la oficialidad lo niega, pero sí que es verdad que ha calado en muchas, en muchas capas. Yo hace muchos años también lo veía, y de alguna manera lo integraba. Menos mal, por suerte, que también lo puede redirigir todo esto hacia otra comprensión, sobre todo a la vista de ponerlo todo encima de la mesa. Es muy fácil redirigir a la sociedad, porque esto ya está hecho con ingeniería social, y decirle a la gente, mira, donde antes veías un sol de toda la vida con el rayito que iluminaba, ahora vamos a decirles que era un platillo volante, y ya no es más la Anunciación de María, sino los extraterrestres que vinieron acá y a saber qué hicieron. Y se encargaron de hacer todo esto, ¿no? Entonces transformaron lo que era algo arquetípico, que por ejemplo el sol y la luna, pues quién comandaba ese carro, como se sabía hasta desde los Vedas, ¿no? Y Apolo. Era representación. Y pintura de los carros del sol, ¿no? Los caballos. Pero no, era un extraterrestre que estaba manejando el sol. Exacto. Ahora ya nos dijeron que habían hombrecillos venidos de otros lugares, y eso eran extraterrestres. De todo eso se ocupó la televisión, a través de alienígenas ancestrales. Bueno, el artista en su día quería presentar eso como un ovni, y eso es la idea que te fijaban en la serie esta. Sí, sí. Exacto. Sí. Es una 2.0. Es un creíble, ¿eh? Ha calado todo esto. Claro. Por eso, sí. Bueno, hacer todo este repaso histórico, ¿no? Pero también nos dará una perspectiva para poder comprenderlo mucho mejor. Pero esto, de alguna manera, está en este documento, ¿eh? Porque había que falsificar, decía, en el NASA Living Project, todo lo que era la arqueología. Y esta gente, pues, lo ha blanqueado todo. No era el sol, los rayos, que los veía así el artista, ¿no? Era una nave extraterrestre y te pintaba... Al menos, no los pintó paralelos, como en Atósten. Los pintó divergentes. Menos mal. Bueno, siempre la NASA, con toda la simbología que decíamos antes, con el sol muchísima, con la luna también, etcétera, etcétera. Bueno, igual que con el sol, todas las interpretaciones, simbología de la luna, incluso con las auroras boreales también, ¿no? De alguna manera. Y aquí también, hablando de alienígenas ancestrales... Hablando de educación y hablando de jesuitas... Vamos a unirlo un poco. Esta idea, ¿no? Uno de los grandes, que no sé, el personaje que sabían en alienígenas ancestrales, era Bondaniken, que escribió un montón sobre, ya sabéis tú, la teoría de los alienígenas, extraterrestres... Claro. Hicieron... Ahí lo vemos a Bondaniken, obviamente... Con el papado Paulus, ¿no? Sí. Con el papado Paulus. ¿Y qué va a decir Bondaniken? Si te vas al minuto 2.23, ahí está en inglés, pero van a escuchar la palabra. Porque él dijo que... ¿Dónde estudió? Dónde estudió y, además, le dieron como una información alternativa a la oficialidad, los jesuitas. Entonces, claro, no me están de que vieras esta posibilidad en el mundo de reestructurar todo lo que son las ruinas, si los jesuitas, a lo mejor, te han dado a concebir, ¿no? Esa idea. Claro. No, no. Además, lo dice él. A mí me educaron así y ya me hacían leer ciertos libros y me reeducaban para aprender. Ya, gracias a ellos, he podido luego desarrollar y escribir tantos libros, seguramente. Mi Dios estaba todo sobre todo, así que todo esto estaba confusante y todo empezó en esta iglesia. Entonces, entre tus profesores, ¿tenías...? Los profesores, los jesuitos, que dijeron, si estás interesado en esto, deberías ir y leer esto o eso. Exactamente. Bueno, lo que hemos dicho un poquito, ¿no? Fue educado por ellos y le dieron esas ideas que después pudo desarrollar. Recuerden, la caída del conocimiento arqueológico, sin entrar mucho, pero también podría relacionarse con todo esto, como hemos dicho antes, ese borrado, no solo arqueológico, sino de la historia, ¿no? Que la han reescrito. Aquí, por ejemplo, interesante al menos tener en cuenta lo que también nos aporta Fomenko sobre la nueva cronología. Mandamos un abrazo gigante a Andreu Marfou, y aquí también un amigo de la casa, que también nos ayuda muchas veces en todo esto. Y con la reinterpretación y todo esto, también tenemos un vídeo de un extracto de cómo se pudieron construir las piedras. Sí, porque eso es otro gran misterio, ¿no? De la oficialidad. Dicen, bueno, están ahí estos millones de toneladas, que no se sabe muy bien cómo levantaron, sobre todo por su peso, pero bueno, a lo mejor, como viene a decir el David Ovitz, simplemente son G de polímero. Son G de polímero. No tenías que arrastrar ninguna piedra, era un encofrado a través de un polvo especial, y ahí generabas lo que tú ahora consideras piedra, pero no dejaba de ser otro tipo de hormigón. Y además es que hay dibujos, hay hielo en propio Egipto. Pero esos alienígenas ancestrales no lo sabían, y a partir de ahí simplemente eran superhombres, que de alguna manera... Levitaban las piedras. Lo movilizaron todo. Vamos a ver un pequeño extracto de esto que decimos de los geopolímeros, que es muy interesante, el que quiera que busque el vídeo que está... No hay dudas, la versión de Heródoto. Pero si suponemos que se trata de hormigón geopolimérico, entonces ante nosotros se forma una descripción completamente verosímil de un molde en el que se vertía la mezcla, es decir, el encofrado de construcción más común. Un encofrado es un molde retirable, de madera o metal, destinado para el vertido de hormigón y que determina la configuración de la futura construcción de hormigón u hormigón armado. En la superficie lateral del bloque se observa claramente un trazado en forma de red. ¿De dónde pudo surgir? Existe una explicación sencilla. Es la huella de una estera que fue colocada en el interior del encofrado en el que se moldeó el bloque. Bueno, interesante ver todo esto. Incluso hay restos donde se puede ver... Más misiquímicos. Etcétera, etcétera. Y claro, con razón podrían hacer luego también esa perfección de ensamblar una con una. Bueno, seguimos un poquito más con todo el plugin, porque están las cartas, ¿no? Reescribiendo la historia de Steve Jackson, de los juegos este, que venía a dar muchas claves, ¿no? Donde recordar que uno era la falsa alineación de la luna y los terraplanistas saben algo. Por lo menos algo sabemos. Pues con todo esto de dejar de lado también todas las culturas ancestrales y reescribirla, el gigantesco exoespacial, también no podemos dejar de lado el tema de los crop circles. ¿Sabéis lo que son los crop circles? Los círculos de las cosechas también. Bueno, pues uno de los pioneros en todo esto fue Robert Plot. Ahí podemos encontrar su origen en Robert Plot, que por cierto el nombre ya tiene tela o trama, porque literalmente Plot significa trama, ¿no? Era un naturalista inglés y ya por ahí, por finales de 1600, profesor de química de Oxford y fue el primer encargado del Museo Ashmole, que ahora veremos quién era Andreas Ashmole. Bueno, en un folleto, ya se publicó un folleto en 1678, donde se veía un diablo segador, este que tienen aquí abajo, ¿no? Estos fueron los primeros círculos de las cosechas, no eran por extraterrestres, en esa época eran diablos que segaban. Eran entidades, pero que después ha extrapolado, como ahora veremos, y además han interaccionado con naves que nosotros presuntamente hemos enviado al espacio. Y eso es lo interesante, sobre todo, de unificar en tiempos de ahora lo que son los campos de la cosecha con las naves Voyager, por ejemplo. Claro, porque esta fue la nave Voyager... Cuando tiran a sonda Voyager 1 abandonó el sistema solar. Abandonó el sistema solar, chao, ya se fue. Han enviado la voz en búsqueda de ella. Han enviado la voz, sigue emitiendo, pero lo interesante es que dentro de esta nave Voyager... Que iba. Que iba, ¿no? Llegaba un disco de oro. El famoso disco que iban allí, como un mensaje que la humanidad lanzó al espacio, y a ver si algún día nos contestaban... Pues sí. Nos han contestado. ¿Cómo nos contestaron? En un círculo de las cosechas. Claro. En este círculo, supuestamente, fue como la respuesta de no sabemos quién dio a ese disco solar con la información encriptada que llevaba. O sea, no sólo tenían el reproductor, no sé si era CD-ROM en esa época, para poder leer y escuchar lo que llevábamos encriptado, sino que encima les llegó el mensaje, lo sacaron, lo interpretaron, y nos devolvieron la respuesta a través de un crop cycle. Yo espero que lo hayan devuelto a la Voyager por si lo cogen otros. Claro. Se ríen de esto, pero hay gente que ha cogido esta, ahí lo tienen, ahí lo tienen. La respuesta, que salió en los campos de la cosecha, y hay mucha gente que está repitiendo esta información, sobre todo en canales alternativos de conspiración, vamos a llamarlo, como si fuera real. O sea, uno se pone a entender, con el sentido común, a comprender las cosas que están sucediendo, porque al final no vale sólo repetir y que tenga seguidores. Hay que tener un poquito de coherencia, por favor. Bueno, y para finalizar este tema, y es que es muy cómico todo, hay que tomárselo así, al menos, creo yo. Con Robert Plot está muy relacionado también el tema de los dinosaurios, y con Asmolet. Les he dicho que era el que estaba guardando el Museo de Asmolet, el primero. Andrés Asmolet es uno de los padres fundadores de la franc-masonería, astrólogo, alquimista, y además fundó la Royal Society de Londres, entre otros. Entonces, toda esta gente también está relacionada con la idea de los dinosaurios. Más allá de que, a lo mejor, hasta podrían llegar a existir, lo que pasa es que está relacionado el tema de dinosaurios, con un meteorito que viene de la galaxia exterior, por lo tanto, está fundamentando ya la idea de que eso existe, y eliminar los dinosaurios. ¿Podrían existir dinosaurios? Podrían. Bueno, faltaría que nos lo prueban, pero también podría existir, a lo mejor, animales gigantescos, como se sabe que, a lo mejor, en la antigüedad, a través del electromagnetismo que había en la Tierra, podían tener esas capacidades de vida. Bueno, nuevamente, para la idea, de que está relacionada a la masonería, con el círculo de las cosechas, con dinosaurios, con el espacio exterior, los meteoritos, la boalla, ayer nos envían mensajes de fuera... Al inicio de todo esto, descubrimiento de huesos de dinosaurios, hubo, bueno, un montón de análisis que se han demostrado que eran falsos, porque cada uno quería ser más famoso, vender el producto, en fin. Yo aparecía el Instituto Smithsonian y se llevaba en todo. Seguimos. Visto un poquito el punto uno, de la caída de todo conocimiento arqueológico, con todo esto que hemos mostrado, está el gigantesco show espacial, que sobre todo es el más importante, el que vienen hace tantos años atrás ya, introduciéndonos en la mente. Seguramente todo esto, hacernos en la mente... Habla de hologramas el documento. Claro, habla de hologramas. Entonces hoy en día, sí que es verdad, a lo mejor en esa época no era tan sencillo, pero hoy en día, ya hay empresas que te pueden generar hologramas donde quieras. No solo en tu mente, sino hasta en cualquier atmósfera de realidad. De hecho, como el proyecto habla del nuevo Mesías, ¿nos lo van a presentar a través de un holograma? Tal vez. Pero en el documento también está, no solo el tema este, sino que se puede relacionar con el Mesías. ¿Cómo empezaron los hologramas? Rápidamente, la historia, pues ya hace muchos años, a través de las proyecciones, con figuras de 3D, cómo se hacían ahí ganar cuerpo, volumen, con cortes... Así empezó lo que ya muchos años atrás, con proyecciones, con láser... Claro que no podía faltar, por cierto, también la maqueta de la llegada a la Luna, ¿no? Pero sí, sí, todo esto existía, y ya saben ustedes, a día de hoy, cómo te pueden llegar a simular, a proyectar, en la propia atmósfera, que está llena de gases y de vapor de agua, te pueden proyectar absolutamente lo que quieran. La tecnología que hay hoy en día, no sé si alguna vez pensaron que podían llegar tan lejos. La flotilla, se viene la flotilla, eh, ya verás. Claro, se ve, se viene el paso. Claro, todo esto, más interesante, incluso en tiempo real, ¿no? Pueden interactuar con ello, esto no es ni siquiera súper profesional, cualquiera en su casa puede, puede realizar todas estas proyectiones de hace mucho tiempo, y sí, no sé si se viene la flotilla, bueno, hoy en día teníamos la nueva atracción de Las Vegas, supongo que la han visto, la gran esfera. Es una pantalla con forma esférica, que sorprende por su nitidez y luminosidad. Bueno, esto es la pantalla, pero es que, insisto, hacen lo que quieran, pueden proyectar hasta en la atmósfera, no les hace falta ni una pantalla, ¿vale? Entonces, la flotilla se viene, el día que quieran, te montan esta, multiplicada por cien. No, José Luis, nos llama, eh, sí, llámanme, llámanme, esa gran familia, eh, aparece la nave, y todo el mundo, estado de alarma, estado de sitio, de excepción como mínimo, el 155, toda la constitución, ríete, 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 ríete. Claro, entonces, todo esto, esto va a ser más divertido, yo estoy de acuerdo, pero que lo vamos a ver mucho con los que se lo crean, eso sí. Mira, imagínate que ves una luz en el espacio, hay una supuesta nave con luces, y de golpe, se abre un portal, para quinta dimensión, o la séptima, se va para arriba, primero la vaca, luego vas tú, y luego se te llevan el coche, y luego se cierra el portal. Yo hasta que no había José Luis ahí volando, no me lo voy a creer. Lo que quieran. Entonces, esto es de ahora, esto es de ahora, sí, pero ya vienen muchos años atrás gestándose también, miren, tenemos patentes de la NASA, para generar proyecciones holográficas, holográficas en la atmósfera, a través, de crear nubes de iones, con estroncio, bario, niobato, es decir, chemtrails. Claro, es decir, estás generando como una pantalla, para proyectar, por las partículas que llevan estos elementos, donde tú puedes proyectar imágenes, y capaz que también están preparando todo lo que es la atmósfera, con los chemtrails, no decimos que sea por esto, pero como alternativa y posibilidad, yo ahí lo dejo, ¿vale? La atmósfera deja micropartículas, que luego te van a servir de pantalla. Están las patentes, aquí tienen también, dice, la innovadora técnica para generar una visualización holográfica, tridimensional, usando niobato, de bario, estroncio, y dice, el resultante es la imagen, de un holograma que se puede ver en tiempo real, desde una perspectiva amplia de campo de visión. La imagen holográfica está libre de aberraciones inducidas por el sistema, y tiene una alta calidad de imagen, imagínense, y todo esto, con patentes, o sea, con los propios aviones, que lanzan, y te pueden, dejan toda esta capa, y se puede luego proyectar algo holográficamente, a través de un láser, desde otro avión, o desde un globo aerostático, o de la gana, porque a saber lo que, toda la tecnología que tienen ya hoy en día, ¿no? Otra, con vapor de bario, con cohetes, esto es de 1972, vapor de bario, tiralanzado con cohetes, para generar colores fluorescentes en la atmósfera, es decir, lo que todos conocemos como auroras boreales, incluso pueden simular auroras boreales, aquí tienen más, estos documentos de la NASA, desde 1950, cómo estudia inyectar vapor en la atmósfera, con aluminio, litio, bario, para generar todos estos colores, lo impresionante, ese es el del bario, por ejemplo, todo esto, de la página oficial de la NASA, lo pueden buscar también. Son proyectos alternativos, porque se aburren con el espacio, ¿sabes? Dicen, vamos a hacer más cosas, el clima, proyectar cosas... Instituto de Geofísica, estudia la influencia de cohetes, en el campo eléctrico de la Tierra, y la generación de auroras boreales, otra patente de cohetes, con bario, para crear esas nubes de iones, sobre la atmósfera, a día de hoy, hasta lo pueden contratar. Si tú tienes pasta, tú puedes pagar aquí, que caigan meteoritos... Lluvia de meteoritos artificiales, de colores, la empresa se llama Staralé, lo pueden contratar, ¿quieren una boda, que caiga en lluvia de estrella? ¿De qué color lo quieren? ¿Rosa? ¿Rojo? ¿Azul? ¿Amarillo? Esto es comercial, imagínense lo que van a tener, ¿no? En otros ámbitos militares. Claro, pero eso estamos viendo, todo esto, ¿de dónde viene, para crear cometas artificiales? Cometas artificiales, que nos dicen siempre, los meteoritos que caen, las luces, ahí lo vemos viendo un poquito, pero nos pueden hacer, creer absolutamente lo que quieran. Todo esto es el gigantesco show espacial, y miren, desde hace muchos años atrás, que ya viene todo esto, esto es un artículo también, que habla, de si los cometas artificiales, que dice que nos confunden, claro, que nos pueden confundir. En el 86 ya decían, oye, no me cambies el cielo, por favor. 1974, un experimento, también de Alemania, con la antigua Unión Soviética, realizado por el Instituto Mars Planck, sobre, para estudiar la ionosfera, y la magnetosfera, a grandes altitudes, perforado con cohetes, incluso para modificar el clima. Esto que, ah mira, esta es muy importante, muy interesante también, vamos a ver este videito, que es muy corto, pero como explica también, que todo este show, nos están confundiendo, que realmente, son meteoritos, lo que vemos, o son fenómenos naturales, atmosféricos, porque muchas veces, ya no solo lo que se puedan crear, o inventar ellos, sino que muchas veces, también se trata, de fenómenos absolutamente, naturales, que ocurren en la atmósfera, sobre todo, si tienes en cuenta, el electromagnetismo, como los rayos globulares, de toda la vida, como los rayos y centellas, que ya, solo nos acordamos, de que Batman y Robin lo decía, rayos y centellas, pero esos son fenómenos naturales, que existen, o los red sprites, vamos a ver, rápidamente, que muchas veces, son fenómenos naturales. El rayo globular, es un fenómeno atmosférico, muy escurridizo, y cuyo origen, todavía no ha sido aclarado. En ese sentido, es de la familia, de los sprites, o duendes de las tormentas. Durante años, se pensó, que era una invención, de quienes aseguraban haberlo visto. Hubo que esperar, hasta disponer, de una evidencia clara, para tomárselo en serio. Pero esa nos hicieron creer, que era un meteorito, que había entrado, y se había estampado en Rusia. Es decir, la atmósfera, a veces se carga, de electricidad, y a partir de ahí, tiene que pegar una descarga. Y esos son los glóbulos, el rayo globular, es que la ciencia, todavía no lo tiene del todo medido, pero obviamente, ahí tenemos un objeto, que están diciendo en la televisión, que son ese tipo de fenómenos. Entonces, muchas veces nos presentan las cosas, como meteoritos, y no son meteoritos, como nos quiere hacer creer, la ciencia oficial. Un rayo, en forma esférica, aparecen, y se mueven, en ocasiones muy lentamente, en ocasiones muy rápidamente. Se suelen presentar, en colores cálidos, sobre todo en color naranja, pero también aparecen, en colores fríos. Y luego, tras esto, desaparecen, con una explosión, bastante significativa, que deja un olor, como a azufre, a huevos podridos. Aquí tiramos otro, de lavado, que gira y todo. San Meteorito no hace eso, pero nosotros lo vemos, y si desconocemos, otra opción, que hasta la propia, academia científica, dice que es real, que es la de efectos, atmosféricos, electromagnéticos, nosotros nos creemos, que es un meteorito. Y si me lo dice, un divulgador científico, no lo pongo ni en duda. O a saber, si también es algo, de tecnología militar, pero que... ¿Los expertos? No expertos, porque aquí el problema, que veo yo, ya no solo los expertos, sino los que, repiten en muchos canales, estas cosas, y es lo que acaba de bajar, ¿no? Como información, al vulgo. ¿Qué me dices de la flotilla de ovnis? Ah, eso es tremendo. ¿Eh? Porque se lanzan un montón de satélites, en globos, literalmente. Y a veces se les caen, Estamos a demostrarlo. Se ven. Se pueden ver, ¿no? Pero si los ves por la noche, y todos juntos, una flotilla de ovnis. Bueno. Pero, aquí tenemos, ¿no? Los satélites, ya lo hemos desarrollado muchas veces, sobre todo con Iru, le enviamos un abrazo enorme. Sí, y gracias a Iru también, que todo este powerpoint, el gran grosso es de él, así que también, que siempre, bueno, creo que, siempre estamos también en equipo con él, pero mandarle y agradecerle. Entonces, no solo los satélites, se mandan, con esos pequeñitos, ¿no? que nos dicen, sino que oficialmente, los tiran con globos aerostáticos, hasta 100 kilómetros de altura, entonces, hay alternativas, a lo que nos quieren presentar, como que está flotando el universo infinito. De hecho, vamos a escuchar ahora, a alguien relacionada con la NASA, porque era Karen Rowsing, la secretaria de Von Braun. Esto es muy importante, Von Braun, ahora no sé si, lo veremos quién fue, pero fue uno de los, científicos nazis, que se fueron para Estados Unidos, con la proyección Paperclip, al terminar la Segunda Guerra Mundial, y fue, el creador prácticamente, de la NASA, en cuanto al V5, que lo desarrollaron, para poder ir a la luna. Von Braun, también tuvo mucha implicancia, porque junto con Disney, el que tenía el Club 33, que capaz que también celebra del otro mundo, el aniversario del 2021, crearon, para el gran público, una serie de dibujos animados, y de series, donde le hacían crear a la gente, que todo esto, aquí lo podemos ver, era real, vamos a lanzar esto, va a ir, de alguna manera, orbitando la Tierra, vamos a investigar todo el universo, entonces Von Braun, estuvo directamente relacionado con Walt Disney, para presentarle que esta opción, en la mente de las personas, podía acabar realizándose. entonces Von Braun, ahora volvemos para atrás, tiene una secretaria, en sus últimos años de vida, y le advirtió de cosas, entonces, su secretaria, Caroline Rose, nos viene a decir, y sobre todo, a alertar, de las grandes mentiras, que nos querían imponer, y ahí viene la relación, con el NASA Rubin Project, como un efecto especial, que no es real. Decía de primero, que vendrían como enemigos, las armas espaciales, después los terroristas, y después, vean ustedes, lo que dijo, que estaba planificado, y además, sería todo mentira. O sea, si tiras un poquito para atrás, que vamos a construir, como humanidad, le decía Von Braun, tira para atrás, un sistema de armas espaciales, ¿vale? Y ahora veremos, qué es lo que se está implementando, ahora, en el 2023. Todo, las fuerzas espaciales, pero ahora lo veremos, vamos primero con Caroline Rose, vamos a ponerlo desde aquí, más o menos, que ya, ya, ya tirado. Aquí traduciendo. Nos dijeron, que habían destruido, nuestros satélites, esto en cuanto a los rusos, ¿no? Como esa invención, de un enemigo, que te venía contando. Primero, los rusos, fueron el enemigo, contra quien, construiríamos, armas radicales, espaciales. Después, los terroristas, serían identificados, y eso, les seguiría pronto. Hemos oído hablar mucho, sobre terrorismo, después identificaríamos, a locos, de países tercermundistas. Es decir, primero los rusos, guerra fría, es nuestro enemigo, advirtiendo a esta mujer. Después, los terroristas, que esa carta, de los llaneros solitarios, la pueden activar cuando quieran. Lobos solitarios. Ya, pero yo lo he dicho ya, con conciencia, de los llaneros solitarios. A partir de ahí, 11-S, ya sabemos todo, los atentados que se hacen, en todos los países. Le venía ya, diciendo bombar a una subsecretaria, oye, fíjate lo que van a hacer, eh. Ahora lo llamamos, naciones preocupantes. Pero dijo que eso sería, el tercer enemigo, contra quien necesitaríamos construir, armas espaciales, radicadas en el espacio, perdón. Y el más divertido de todos, era contra lo que llamó, aliens, extraterrestres. Esa iba a ser, la última carta, last card. Y una y otra vez, y otra vez, durante los cuatro años, que lo conocí, que fue su secretaria, y daba sus discursos, para él, me recordaba, esa última carta, y recuerda Carol, la última carta, será la carta de los aliens. Tendremos que construir, armas espaciales, contra los aliens. y todo eso dijo, es una mentira. Lo decía, el creador, prácticamente, de la NASA, en cuanto a su propulsión, de los V5, con todo el renombre que tuvo, y a su secretaria, me imagino que, en un aspecto, no sé, llega a la vida, cuando eres mayor, y dice, oye, le tengo que confesar a alguien algo, este es el proyecto que he descubierto, que hay por detrás, pero nada de nada, no os creáis, a los enemigos extraterrestres, ni todo el show. Ahí queda, si lo quieres, dejar el vídeo, que está en español, yo creo que ha quedado bastante claro. Nada de nada, seguimos, que tampoco, todavía quedan cositas por comentar, espero que no se estén aburriendo, que les parezca interesante la información, porque, tampoco es que lo digamos nosotros, lo ponemos encima de la mesa, como siempre, la información, muchas veces hablada por otros, que tienen más chapa, para que cada uno pueda, pues sacar las conclusiones, ¿no? Sobre todo, escóndanse, escóndanse, que le están espiando, y bueno, con todo lo que supone, ¿no? Vamos un poquito, a la actualidad también, porque, dentro de este gigantesco show espacial, está el clima espacial, no podemos dejar de lado, los calentamientos globales, antes era la, la capa de ozono, la capa de ozono, que se abrió, por culpa nuestra siempre, que usábamos desodorantes, ya menos mal que se ha cerrado, pero el clima espacial está ahí, ¿no? Uno de los grandes, banderados contra el clima espacial, que el calentamiento global, es el propio Obama. Esos enemigos invisibles, acuérdense, del, del informe Iron Mountain, que hemos leído al principio, donde tenían que transformar las guerras, entre países, entre enemigos invisibles, y hacer un gran show espacial. Bueno, pues con el clima, un poquito, igual que fue con el bicho invisible, vienen, ¿no? a matizarse esos puntos ya predichos. Ya, con el cambio climático, ¿no? Etcétera, etcétera, los fenómenos, todos estos, que cada vez van a ser mayores, están muy claros, para él están clarísimos, van a generar tensiones, es un multiplicador de amenazas, siempre amenaza el miedo, constante, que no, no pare la población. Acuérdense, de Leonardo DiCaprio también, que ya se juntó con el Papa, uno de los también mayores voceros del cambio climático. Ha afirmado, que se trata de un problema de seguridad nacional, y no solo medioambiental. Seguridad nacional, o sea, todo, todo lo puede. Por eso debemos actuar de inmediato. Si seguimos implicando, e informando a la población, respecto a este asunto, estamos a tiempo, de solucionar el problema. Entienden que todo esto es NASA Blue Beam, ¿no? Todo esto viene del espacio, del clima espacial. Gracias por esta entrevista, señor presidente. Gracias por su gran labor. Está la despreocupación de Leonardo DiCaprio, ¿eh? Bueno, ¿cuál es la realidad que dice? El cambio climático. Es mucho peor que el terrorismo, y las guerras, etc. El cambio climático es algo que nos tiene que ocupar a todos, sin lugar a dudas. De hecho, bueno, aquí las, por el cambio climático, teníamos aquí para hacer la relación también, que ya Disney en su día, pues nos, para relacionar todas esas llamaradas solares, ¿no? que nos vendían con la NASA a día de hoy, y también... Perdona. Hoy en día, vemos todo esto y nos parece súper real, pero ahora vamos a escuchar, en la consideración de las imágenes que nos presentan, a gente de la propia NASA. Y vamos a ver lo que nos dicen, que es muy gracioso. Sí, realmente te presentan... Yo, hasta que no me metí en este tema, pensaba que el sol lanzaba fuego, literalmente, un gran volcán, lanzando fuego, ¿no? Pero luego te pones a buscar, y te encuentras... Esto es del observatorio dinámico de la NASA, la propia gente que te explica si, hasta qué punto son reales o no, estas imágenes que nos enseñan del sol, y de esas llamaradas solares, ¿no? Aquí tienes el tipo de la NASA, y ahora vamos a escuchar de sus palabras, para no ponerlas nuestras, lo que este personaje nos cuenta. Ponle un poquito de voz si quieres. Dice, me voy a tomar unos minutos, porque algunas personas me acusan, dice, de haberle mentido. Dice, me dicen que uso falsos colores. Dice, pues no, no uso falsos colores. No, peor. ¿Qué hace? Todos los colores de las imágenes que ustedes ven del observatorio dinámico solar, no son falsos colores, simplemente son mentiras. ¿Lo tenemos claro o no? Lo dice él, eh, no nosotros. No son falsos colores. En general, no puedes ver la luz que tratamos de mostrarles, pero si quieren podemos mostrar. Tenemos 36 millones de imágenes de nuestra nave espacial. Imágenes siempre, ¿no? Fotografías. Imágenes. Y ellos, total, te lo vienen a explicar. Dicen, obviamente, que hacemos transposición, hacemos como ahí una conjetura de lo que nos llega en blanco y negro, y a partir de ahí... Esto les llega. Esto es lo real. Esto es lo real. No, no es lo real. Lo demás son imágenes procesadas y luego, pues, te hacen los colores que quieren y ya hayan ganado. Lo bueno es que, no sé si lo tienes ahí, que dice, es que si le presentáramos las cosas en crudo a la gente, no les gustaría. No sé. Por lo tanto, no se implicarían. Entonces, tenemos que hacerlo más atractivo para ellos. Y así no nos venden las cosas, atractivamente. Como los coletes con la mujer de la minifanda. No tiene más. Así te enganchas. Y te estaba, a ver si lo encontraba, literalmente te acaba diciendo eso, ¿no? Pero bueno, nada, capaz que... Ahí quedo. Eso también puede hacer ustedes. Eso también puede hacer. Sí, sí, sí. Por cierto, no vamos a entrar a nada, pero quien quiera investigar un poquito más sobre el sol, alternativas a lo oficial, busquen a Eric Dollar, que dice y afirma que el sol es un transformador de energía que estaría en otro plano, en otra dimensión, allá arriba, y siendo el calor y la luz un producto residual, ¿no? La luz. El universo eléctrico que propone Eric Dollar y mucha otra gente sobre alternativa, como alternativa a lo que nos quieren hacer creer. Nada de año de luz. Pero bueno, para fijar esa idea del universo, tenemos a grandes, famosos, como Brian May. El día del asteroide, hermano. Claro. El meteorito. No de los glóbulos esos que hemos visto antes. No, no. Por las dudas no mires arriba. Por las dudas no mires arriba, no vaya a ser que caiga. La peluca de Netflix, ya la habrán visto, ¿no? Con Leonardo DiCaprio también allí, que nos la vendieron el año pasado, con ese supuesto meteorito que caía y destruía toda la Tierra. Pero esto, la idea de los meteoritos... Te la fijan, pues mejor con esta gente, ¿no? Que te la crean. Mucho mejor. ¡Cállame! Es de todos los famosos. ¡Guau! Sí, sí, sí. Este es muy implicado con todo eso. Seguramente, a lo mejor hasta se la cree, ¿eh? Sí, sí. Hay que ir con cuidado y llevar mucho dinero para evitar que vengan asteroides a rompernos la Tierra. También dinero para ello. Bien. Vale. Es un problema global. Todo el mundo pide dinero, ¿eh? Sí, sí. Y obviamente hay que concienciar desde los colegios, las universidades, los museos, no te dejes a nadie. Oye, gente que... ¿Tú recuerdas a ver que haya caído algún meteorito? A mí me cae bronca hasta cada día. ¿No será una gotera? ¿No? O la bronca de tu mujer. A ver, sé sincero. ¿Qué te cae? ¿Qué te cae? Mira, eh... Bueno, a la NASA hay que creerla. Sí. ¿Vale? Todos estos shows espaciales, no duden de ello, y por favor... Yo aquí... Vaya por delante que yo a Cristina Gené me la aprecio un montón porque ha dado información súper buena, pero ¿qué pasa? Que igual que otros, se come todo este verso a nuestro entender del espacio exterior. Y entonces, claro, hacen manifestaciones y luego que la gente... Queda aclarado. Implica. Queda aclarado. Quien controle el espacio va a controlar el mundo. Ya está. No hace falta... Mucho más no hace falta decirlo. Hoy es el centro de toma de decisiones... El espacio. O sea, realmente... ¿Qué? Pero qué... Pero qué espacio. Claro. Porque al final, el dinero no hay tanto como ponerlo realmente en la materia, sino en la idea que eso puede llegar a ser real. Yo lo quiero escuchar... Siempre funciona igual. Es el marketing absoluto. Yo lo quiero escuchar otra vez. Y seguimos con el vídeo. Quien controle el espacio, va a controlar el mundo. Hoy es el centro de toma de decisiones. Y tan importante es que ya el presidente Trump ha inaugurado el primer ejército espacial de la Tierra. Te acuerdas lo que nos ha pintado Von Braun, que hemos escuchado antes por Kevin Rose. Nada de eso, de las armas espaciales, va a ser real. Los extraterrestres no son reales. Primero, él quiere dejar claro que Estados Unidos pretende liderar esa carrera espacial en la que están implicados no solamente Estados Unidos, sino Rusia, la India, Israel... Hace muy poco lanzó su misión a la Luna, que ha fracasado... Yo pensaba que la misión era en Gaza. Era en Gaza, claro. También... Está fracasado, por cierto, la de Israel. Bueno, es igual. No vamos a entrar más en el tema este. Pero bueno, la Luna y la China, mira, la China también. China también tiene un programa espacial secreto bastante competitivo. ¿Qué significa competitivo? Y bastante. ¿Está sacando ya beneficios? Está construyendo lo que va a ser una base lunar, le llaman el castillo celestial. Claro, no, no. Seguro, ¿eh? Yo no tengo duda. El castillo celestial y un parque de atracciones y todo. Construir un castillo en el aire que sea la puerta para pasar a Marte. A ver... 20 años estamos en Marte. En fin, por cierto, para unir un poquito también de los curas y todo este... Cristina Jiménez que tenía a su amigo que no es por nada, el hombre creía en ello, ¿no? Era el cura de los ovnis que se escribía con los humitas. Recibía cartas de los humitas. Recibía cartas de los humitas. Recibía cartas de los humitas. Claro. ¿Qué tengo aquí? Ah, bueno. Otro, otro, otro. Aquí, aquí, aquí. Otro también. A este no le tengo tanta estima, Como a Cristina. Las cosas por delante. Porque NASA es el futuro del mundo. Así celebran, ¿eh? Cuando llegan a misiones, fíjense, en un campo de fútbol. NASA es el futuro del mundo. El futuro está ahí. Está ahí. Y nuestra forma es colonizar la luna. Otra cosa que a mucha gente resulta difícil de entender. Pero necesitamos colonizar la luna. ¿Por qué? Llegar a la luna dentro de una generación. Dice, dice, vamos a llegar a la luna en una generación, dice Stuart. Y ahora vamos a escuchar a Don Petit, el astronauta, que dice, podríamos ir a la luna en un nanosegundo. Dice, menos. Dice, el problema es que no tenemos esa tecnología para hacerlo nuevamente. Solíamos tenerla. Pero ya se creyeron. Pero la destruimos. Entonces, es un papeleo terrible volver a construirla nuevamente. Entonces, pero Stuart, quédate tranquilo, que vamos. No la volvemos a construir, porque es un papeleo terrible. Sí, cuesta mucho. Dice, los cálculos esos, volver a hacerlo. Al medio del desierto. 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 Entonces, Donald Trump ya se ha preocupado en su país. Dos mil millones de dólares. Durante cinco años. Dos mil millones de dólares solo para cinco años. para construir las fuerzas espaciales. No especiales, no, espaciales. Espaciales. Vale. ¿Y estos qué dicen? A ver qué dicen. Vamos a cambiar de cuestión. Estados Unidos cuenta con un nuevo departamento militar para defenderse más allá de la Tierra. Se llama la Fuerza Espacial. Esto es por si no nos creen a nosotros. Pero si, si han construido esto, esto es real la amenaza. Ah, y la selección. Y la China, no. Sí. Dale, para adelante. Estra cadena hermana de NBC, el Today Show, tuvo imágenes exclusivas de este centro de conclusión. Las escuelas del espacio son fáciles. ¿Con cuál te quedas de todas las imágenes? Son exclusivas. Son satélites altamente clasificados, ubicados. Altamente, pero ellos lo saben. Mira cómo flota, mira qué real. Esto fue un chino que le bombardeó el satélite a un estadounidense. Colorado. Ahí desarrollan estrategias ante un potencial, ante una potencial agresión de Rusia o China, contra los satélites de Estados Unidos, vigilan los satélites militares de América y la red. Claro, es que esta es muy buena también, porque dentro de su mentira espacial y toda esta locura, te hacen creer que unos están enfrentados con otros, todos los países, las agencias de inteligencia, todos tienen fuerzas espaciales, y en ese estar enfrentados, luego se tienen que pasar los datos de dónde está su satélite, dónde está el otro, todos los conocen, se están espiando, y están ahí en el espacio, y no pasa nada. Y en la ISS, van a comer todos juntos, y hacen nada. Vamos a hablar de la locura, los satélites, o sea, que aquí están enfrentados, pero luego arriba, claro, se tienen que dar las ubicaciones, las coordenadas, se espían con los satélites. Recuerden a George Orwell, que siempre tienen que haber varios bandos, para mantener tensionada la población que quieres controlar. Bueno, el tema de las espaciales americanas ha quedado claro, ¿no? Vamos con las alemanas, por favor. Las alemanas son más divertidas. Sí, son más divertidas, de hecho, mire si son divertidas, y lo tienen que hacer cercano a la gente, que está, así él las presentaba en el año pasado. No, no, este tío es militar, ¿eh? también. Sí, sí. El Dusseldorf. El Dusseldorf. ¿Te gusta el Dusseldorf? ¿Cómo te gusta? Un poco como Harry Potter. Mira, mira, lo de las tropas, con el Darth Vader, todo muy serio, ¿eh? No, pero esto no es broma, ¿eh? No, no, no. Es que se ríen, tío. No sé, no entiendo, yo tampoco lo entendía. Mira, hay curas y todo, es serio. Además está ya Dios ahí mediando. Está la iglesia, Dios mediando. Dios mediante. solemne. Sí. Estos son los de las águilas de dos. Eh? Las águilas de dos. Dos ojos. Bueno. Esto era en Alemania, y, por favor, yo no quería... Cataluña pronto tendrá. Y más al paso que vamos. Vamos a ver. 655. Pues además, acuérdense que tenemos la Ixaneta, pero no de los castellos, que es el nano satélite que tiró yo a Cataluña arriba, ¿eh? Le llamaron a Ixaneta. Que nos cuesta barato. Sí, además, aparte. Pero digo que Cataluña tendrá fuerzas espaciales, pero de momento, España. ¡España! ¡Viva! ¡Viva el rey! Perdón, Lluiputinas, por poner estas imágenes. Ahora lo entenderás. Ahora lo entenderás. ¡Viva! ¡Viva el ejército del aire y del espacio! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el ejército del aire y del espacio! Esto ya en España ya institucionalizado. A toda leche va esto, ¿eh? Se han entrado ganas de gritar también. O sea, ya... Ya sé, entonces nos ha pasado igual. Bueno, recuerden que tiene... Está hasta Asgardia, ¿no? Creado ya. Y pueden comprar terrenos en la Luna, en Marte, en Mercurio, para bautizos, bodas, para tu amor eterno. Eso no hay problema. No me pidas eso que te lo busco, ¿eh? Bueno, a ver si sale. A ver si sale. Bueno, Asgardia. ¿Eh? Una nación. Una nación creada en el espacio. Con uniones con la ONU. Además. Porque claro, de todo esto, son frikis. Con pasaportes propios. Trabajan con las instituciones internacionales que nos dirigen nuestras vidas. Primero, asegurar la paz en el espacio. Por supuesto. Por favor. Y como la ONU. Hay que asegurar la paz en la Tierra. Que tengan más éxito, por favor. Según... Me dijo von Braun. Proteger la Tierra de amenazas de agentes externos como asteroides, llamaradas soledades o basura espacial. De momento, de extraterrestres no hablan. No. Y de basura de políticos tampoco. Solo espacial, sí. Y tercero, desmilitarizar y dar acceso libre al conocimiento en el espacio. Sí, claro. Bueno. Esto es el gran show espacial de Asgardian. Que por cierto, tienen hasta su propio himno, ¿eh? Sí, sí. Y la moneda. Se llama el solar. Y buscan un nuevo orden que parece aproximarse. Siempre con el nuevo orden mundial. Sea en el espacio o en la Tierra. Sí. Bueno, el show, obviamente... Los astronautas interactúan con Asgardia. Porque no lo pueden dejar. Ellos forman parte de la nación del espacio. Porque Asgardia, dice, tendrá una flota espacial. Para defender a la humanidad. Ya, la tía. Nos va a defender Asgardia. Sí. A toda la humanidad. ¿De qué? Este tío, este tío te lo va a proteger. Sí, con el bigote. Mira. Y la... Uy. Se parece un poquito al collar de Felipe, ¿eh? Que tenía, ¿eh? ¿Se acuerdan? Un poquito. De las amenazas que emanan del espacio exterior. Pero... Aquí teníamos el... Ahí no hay uno, hombre, claro. Es que tienes que poner ese lindo me hace el levantarme de la gira. No, no te levantes, pero... Es que suena... Un poquito de rigor. Todo muy concentrado. ¿Les gusta el himno? Vale, los puntos azules que juegan en el cielo. Se refiere a la tierra, ¿eh? Porque ellos están por encima. Claro. O por debajo, por dos lados. Mundo natal, puerta al futuro. Todo esto... La liturgia. Sí, eso que impregna mejor. Donde todas las naciones finalmente son una. Y no orden mundial. Volvemos. Unificando a toda la humanidad. Ahí tiene unificado. Nada. Yo con la música esta pensaba que estaba muy bien. Estaba allí con el monasterio de Montserrat, ¿sabes? Un poquito. Bueno, el show espacial no tiene límites. Y bueno, en la televisión ya sabemos también cómo empezaron con las técnicas del matte painting, del front projection en el cine. Cómo se puede incluso simular la llegada a la luna. Los rusos aquí lo mostraban en la televisión pública de Rusia. Todo más que simulado. No vamos a enterar mucho porque también hicimos aquí la presentación de Tierra plana. El que la quiera buscar, que la busque. La ISS, los cables, etcétera, etcétera. Pero obviamente no pueden dejar de lado, decía antes Jordi, el tema de Disney con Von Braun, etcétera. Y es que se parece ahí en la ISS. Ah, en la ISS en Disney. Donde tocan ahí a veces con la manita los cables. Sí. Pero fíjate cómo la imagen central prácticamente siempre es con esa aproximación al personaje. El Mickey Mouse. Siempre hay la simbología más Disney con los 666 también. Las nubes clonadas que aparece Sex muy bien. Porque si tienes arquetipos metidos solamente, utilízalo. Es más, vas a ver. Un nuevo. No seas adentro, por favor. Bueno, Hollywood en todo esto, más que necesario. Igual que Netflix, ¿no? Pero también una de las primeras películas ya que nos metieron en la cabeza fue Encuentros en la tercera fase, por favor. O La guerra de las galaxias, ¿no? Había que ir adoctrinando. Luego, como decía, llegó Netflix y todas sus películas. Hoy en día es impresionante. O son de terror o son del espacio. Todas las películas que te pongan, ¿eh? Cada semana hay un estreno del espacio como mínimo. En la MTV también se han encargado de todo esto. Ya los Beatles también les hacían el marketing gracias a todo también el espacio muchas veces. El propio Elvis, como con los satélites también. Encontramos portadas por doquier, ¿no? De un montón de gente famosa, del espectáculo, de la música. Y está visto que ahí ya se dieron cuenta con la MTV, ¿no? De generar también videoclips, que es el tiempo que tenemos nosotros para procesar y recibir cierta información. Pues relacionarlo todo con el mundo del espacio, porque así la gente, a medida que escucha música... Esta es una de las mejores, ¿eh? Esta es una de las mejores, ¿eh? Esta es una de las mejores. Conciertos de Udo, Bono, conecta en directo. ¿Dónde? Con la ISS. Con la ISS en directo durante el concierto. ¿Aquí hay derechos de autónomo? Sí, pero es emotivo, ¿eh? Sí. Y en la ISS, ¿cómo? A ver, a ver dónde estaba aquí la conexión. Y ahí están, todos emocionados. Todos, todos. No se ponen a bailar porque el cable no le deja, ¿no? ¿Y qué cable? Pues los cables. Aquí lo hemos mostrado muchas veces. No lo vamos a parar, decía, pero es que me sale aquí y tenemos que mostrarla, ¿no? Lo más difícil de hacer en la Luna que es... Agacharse. Mira, José Luis se la sabe, ¿no? ¿Y por qué agacharse? Porque ya empezaron así, porque es la técnica que usan y no pueden dejar de usar. Primero, como siempre decimos, está con el martillo ahí clavando la sonda esa y que un martillo se te hace una brechita en el zapato o en el traje y el vacío te absorbe y explotas, o sea, implosionas. Pero bueno, él seguía intentando picar, se le escapó el martillo y ahora viene el problema de agacharse. Una. Espera, espera. Dale tiempo. No, pones el agua. No, yo no podría. No, eso oficialmente dicen es que pesa mucho la mochila, no tiene la libertad de movimiento. No intentes hacer tirones. Bueno, a este se lo llegan por detrás ahora. Le tira el cable ya y directamente se va para atrás. Pero claro, no solo llega cuando fuimos a la Luna, ¿no? Ya sabemos cómo decimos lo de los cables porque el sistema Argos existe, además también con la simbología de Argos, que van agarrados con cables, con esa simulación, etcétera, etcétera. Pero todo el show espacial, esto forma parte del show espacial, por cierto, aquí tengo que ver un problema y en una de estas, no sé si lo ven, se le rompe la antena. A la derecha. Pero todo esto forma parte del NASA Blue Beam Project en el aspecto de hacernos creer que ese escenario es real, el universo donde podemos ir y por ti es de ahí, si tú has generado una zona nueva, de ahí puede venir gente, como solo es extraterrestre. Con Cristina Jiménez les ha salido bien, de momento. Esperemos que alguna vez, como a mí no se lo replantee, ¿no? Pero bueno, toda esta estafa espacial, además, en la que están... Ah, mira, mira, este... Ahí lo tienes. Tengo el de la Luna, hermano. A ti, boludo. Ponlo, ponlo. Te ha gustado, ¿no? Este es de otro día. Hablando de la Luna, tú, escucha, toma nota, porque los negocios están ahora en su punto álgido. Todos son oportunidades, José Luis. ¿Sos bueno administrando? ¿Invertiste? ¿Manejás? No, era muy malo. Perdí muchísimo dinero haciendo cosas que no... Mal, pero por malas cosas que hice, malas decisiones. Y hoy en día siento que soy un tipo responsable con las decisiones que tomo. La vida te da segundas oportunidades. Y trato de que todo pase por mí. Y lo bueno que invertí yo fue que me compré cuatro acres. Cuatro acres son cuarenta manzanas. Si... En la época que nadie creía en eso. Nadie. Lo compré en el dos mil... dos mil doce. Y hoy en día tengo cuatro acres. Tengo cuatro acres en la Luna y hoy en día la gente está hablando... Eso, ¿a qué se lo compro? ¿Al dueño de la Luna? No, 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 no. Ahora lo veremos. Tú ya tienes que invertir. Ya tienes que invertir. Ya tienes que invertir. A ver. Este tío es un tío responsable. Hay una página web, pero escucha, ¿para qué te vas a quedar en terrenos en la Luna si puedes comprarlos en Marte y en Júpiter? Porque hubo uno, Dennis Hope, que era mason, que encontró una falla legal para... Sí. ¿Dónde te paso el contacto? Vale, vale. Tú escucha. ¿Cuántos acres en la Luna? Ahora están más caros. Tienen dos dineritos para invertir. Y lo he dicho yo. Pues es para San Valentín. Es para San Valentín. Sí. Y bueno, ya está confirmado. Ya está confirmado. ¿NASA sacó el comunicado? Ya sacó el comunicado, ¿NASA? En 20 y 40 empiezan a construir casas. Ah, en 20 y 40 ya tenemos casas en la Luna, ¿eh? Entonces, yo tengo... ¿Pero si no volvimos a la Luna, Luciano? Esta, digan los argentinos, ¿pelotudo? Poniendo de ahí un poquito, diciendo, oye, que no volvimos, ¿seguro que has comprado bien? Bueno, es el gran dilema. El Apolo 11 tardó tres días y veinte horas, tres días y seis horas en llegar. Lo que se está haciendo es programar el primer viaje para 2026, real, en mil y medio. ¿En serio? Te lo juro. Te lo juro. Si no soy quisiera salir a vender alguna de tus manzanas, si yo te quiero comprar una manzana en la... Yo te quiero comprar una manzana, le dice la otra, se la está creyendo, ¿sabes? La Luna, ahí va lo... Esto salió en televisión en Argentina, ¿eh? Y, además, este hombre es conocido. Es conocido. Lo que vas a comprar, sí, que me ha dicho uno que van a traer el... Y empieza a correr la fecha. El metro. Ahora llega el metro y todo esto se revaloriza. Venga, pero todo esto... Tú no estás viendo así, pero nosotros en el programa de Canal 5, los jueves, la sección de Fake News, presentamos cómo la Luna está haciendo ya las estructuras para montar casas... Se la van pateando. El ascensor a la Luna... Claro, la gente luego se lo cree, tío. Ya. ¿Por de venta? Lo que pasa es que todo... Es muy buena pregunta y es muy rosa con lo fino y lo delirante. Yo lo que tengo que hacer es, ahora, ir a Lunar Embassy que está en Las Vegas. En Las Vegas. Lunar Embassy. Embajada Lunar. En Las Vegas. Toma nota de dirección. Ellos me entregaron el mapa, me entregaron el pasaporte lunar, porque ellos me entregaron un pasaporte donde vos podés... Donde te van a marcar tus estampas cuando vos vayas y ver el loteo, cómo está, para ver cómo puedo hacer para... Pues yo quiero venderlo. Quiero vender por lo menos. ¿Qué hora hay que darte? No, vas a ir a vivir ahí. Lo 40. Perdona. Es que yo... Yo sabía que este vídeo no podía hacer recorrido. Pon el micro a José Luis que quieran dar. A ver. Joder. Esta semana hemos colgado el vídeo de Ra en el chaval... Ley natural, tío. Esto es ley lunar. Pero el chaval de puto culo para conseguir unos pasaportes de la República Rantelmenda Lerenda, ahora los tiene que llevar a la ONU para que le den el código para el chip, todo el rollo. Así que ya hay el pasaporte de Asgard y el tío de la Luna ya tiene el pasaporte. Y aquí en Las Vegas. Y Acres. Y como te descuides hay extraterrestres que vienen aquí. Y lo que es Ra. Sí, sí, sí. Claro. Claro. Porque se llama Ra, que es el Sol. Si fuera Luna, sería más fácil. Ya ha acabado el vídeo, pero es tremendo. ¿Entendés? Si esto va... Perdón. Y ahora va... Se están peleando entre Elon Musk, Bezos, todos por ir a la Luna y yo tengo esa barbaridad de... Se están peleando, dice, el Bezos, Elon Musk, por quién va, hace negocio... Yo también. Viste, viste la vibra esa. ¿Cómo va a ser mentira? Es real. Tengo que hacer. ¿Entendés? Es una locura. ¿Te acuerdas cuánto pagaste por tus sacres en la rima? Irrisorio. Irrisorio. Porque te voy a contar algo que fue una época que yo tomaba. Tomaba. O sea... Tomaba mala decisión. Me acuerdo de una cosa que te vas a reír. Te vas a reír. Te pedí la tarjeta de crédito a Marcelo. Pues yo no tenía plata para comprarlo. Marcelo es muy famoso en Argentina, un conductor de un programa. Comprarla. Y no sé si se la terminé pagando, ¿no? Sí. Compré todos los sacres con la de él. Yo no sé si estoy ante un delirante o ante un multimillonario. Multimillonario en potencia. Millonario en potencia. No, es que en realidad no sé cuánto... La pura verdad, capaz que tengo fortuna si no lo sé. Sí. Pero... Esta era una. Pero vamos a ponerla. Ya le estamos ponemos el otro. Esta es la que es también. A ver, dale, dale. Lo tiene que ser corrido, lo tiene que ser corrido. ¿Quién te quiere saber? Quiero comprar. Vamos, vamos. Estamos en casa. Vamos. Un terreno en la luna. Esto se lleva en nuestro campito en la luna. Y la letra... ¿En la luna de verdad? Sí. ¿Compraste un terreno en la luna? Sí. ¿Y cómo se compra un terreno en la luna? Y por internet. Que traen todos los papeles de propiedad. ¿O sea que este es el título de propiedad de un terreno en la luna? Sí. ¿Cómo sabe si la escritura de Marte no es trucha? Y no creo que sea trucha. Igual... Se va a poner a desconfiar ahora, eh. Institución. Tampoco... ¿Cuánto sale un terreno en la luna? A ver. 45 dólares. ¿Pero de cuánto hablamos? ¿De una hectárea? Un acre. ¿Una... ¿Una hectárea? ¿Qué se yo? No soy una hectárea. No soy una hectárea. ¿Cuánto? Trocito. El lago de los sueños. Claro, esta es otra para lo peor de allá. Lo que puedes decidir... Posicionado. Con vistas al lago de los sueños. No, no. El otro día entramos en la página y dependiendo cada sube y baja el precio. Si tú me quieres en la cara oculta, vale, tiene un precio. Si no quieres en la tierra, la otra. Claro, vistas a la tierra, tío. Enfrente del mar de la serenidad para hacer yoga. Hombre. O vistas a Marte. No, no. O a Venus. Imagínate, ves a ir a Venus, ¿sabes? Claro. Ahí tienes que decidir tú, ya. ¿Sabes? Bueno. Eché para entender. Increíble. Da para tanto esto. Da para tanto. También hay terrenos en Mercurio y en Venus. O sea, aunque no vayas ahí porque eso es inevitable. Hay que ser alumnos aún, pero... Acuérdense, así vendían el espacio exterior en 1970. Así lo vendían. Así nos lo mostraban. Luego fueron en el 80. La década de los 80 fue mejorando un poquito. Pero bueno, seguía siendo como era. Fue mejorando en el 90. Ya era así. Menos mal. Pero todavía le faltaba algo a la tierra, ¿no? Le faltaba algo. ¿Notan ustedes que faltaba algo? Yo creo que sí. Algo faltaba. José Luis ya ha visto este vídeo, ya lo sabe. Porque luego ha llegado a los auroras boreales ya en 2015. Y las luces en la tierra. Estrellas, no del todo, pero bueno. Tormentitas. No. Así que... El show espacial, ¿no? Y este vídeo también es interesante de ver. Porque ¿quién sostiene todo este teatro? Como decía el otro. Si se está peleando de Elon Musk y el Bezos por ir a la luna, ¿cómo no va a ser verdad? Bueno, pues vamos a escuchar a Elon Musk, ¿no? Que después de tirarnos el coche, pues nos ha regalado algunas frases. Sí, que la única forma de viajar al espacio, nos decía, o a otro planeta, es recrearlo. ¿Dónde? En la mente de las personas. Son mí, en welcoming a Elon Musk. Elon Musk. Mira, tía ahí. Lo primero. Lo primero. Posición cómoda, ¿eh? El proyecto SpaceX y Marte. A ver si vamos a ir a buscarlo. Sí, vamos a buscarlo. Que si no... Hay dos caminos, ¿no? La historia te lleva por dos caminos. Quedarse en la Tierra o salir. Él va a salir. Él dirige la segunda, obviamente. Y habla de profecías también. La alternativa es volverse una especie viajera espacial o multiplanetaria, así le llaman. O sea, somos... Porque si nosotros lo hemos hecho, también lo han podido hacer otros extraterrestres que van a venir a hablar con nosotros. Esa interacción, doble. Sí. ¿Lo has visto? La peli de... Claro, claro. No, yo creo que todavía no he visto sobre extraterrestres, pero lo veremos. Entonces, aquí es donde dice, ¿no? Realmente quiero crear el sueño de Marte en la mente de las personas. Porque hay que crear... Primero hay que crear. Me gusta el hecho de que es impulsado por infinitas improbabilidades, pero él te las va a hacer probables, aunque sea difícil. Y creo que en nuestra nave también es imposible. También es imposible. Bueno, también era imposible ver esto, ¿eh? El coche rojo descapotable en el espacio y el tío le hizo creer a la gente que era posible. Claro, y la frase... ¿Cómo continúa la frase, no? Dice... No, pero vuelvo, vuelvo. Ok. Hay infinitas posibilidades. Dice, y es aquí donde el entretenimiento cumple un rol gigantesco. El entretenimiento, toda esta industria de entretenimiento... En nuestros sueños en la mente de las personas. Porque primero la idea tiene que estar en nuestra mente. Y si encima le ponemos un sentimiento y una emoción, más fijada queda. Ahí lo tienes. Primero, poner el sueño en la mente de las personas. Y como lo hacen, pues, como estamos viendo... Y al final, estos, que es una rueda de prensa también, del rover cuando llegamos a Marte... De la NASA. De la NASA, la rueda de prensa que dice, vaya éxito, que salían ahí celebrándolo todo. Dice, 2.5 billones de dólares. Pero eso sí, no lo pusimos en el rover que enviamos a Marte, sino lo gastamos aquí en la Tierra. Con buenos sueldos. ¿Eh? Por delante. Y dice, vendría a ser el coste de una película. De esta película. Porque realmente como que es toda una película. Entonces, bueno... La película que quisieran ver, ¿no? Todo el mundo aplaudiendo, todo... Esta noche se ensayó un gran drama. Me sentía en una película de aventuras. Esto es cuando llegó el rover. Siempre con esas palabras, ¿no? Que digo, como que es un gran drama, tío. Esto es una felicidad de la humanidad. Hemos llegado, fíjate, ahí, al gigante rojo. Pero, en realidad, tenía que decirme a mí mismo, esto es real. Y te pellizcas ahí pellizcando. Lo que está pasando. Porque ni él mismo se lo creía, ¿no? Es real, obviamente, vosotros decís que es real. Bueno, con el gran show espacial no nos vamos a detener más. Porque toda esta parte venía por ahí. Curioso, curioso de lo del libro. Curioso, ¿el libro o qué libro? Baja, 171. Vamos. Porque el que hemos dicho antes... Ah, no es esta. El otro de con Brown lo tenemos ahí. Ah, por cierto. Este hombre, que dicen todo el mundo, ¿no? Instituciones, ¿no? Homeschooling. No pueden llevar los padres a una educación alternativa. Este tío se ha creado el colegio hermético Ad Astra, ¿eh? Para educar a sus hijos... De forma alternativa. De forma alternativa. ¿Qué pasa? Que no le dicen nada a las instituciones. Elon Musk, que ya tiene un nombre curioso. Elon significa Light, Luz y Musk. Pues es el hijo, ¿no? El hijo de la luz. Elon Musk. Guau. Y precisamente lo que decía Jordi también, en este libro que ya escribió también Von Braun. Von Braun. Ya escribió en su día el que nos dijo, a través de Karen Rose, todo esto va a ser falso, las inversiones extraterrestres, las armas espaciales... Curioso que dejó escrito, en uno de sus libros, en el capítulo 24... ¿Cómo se va a gobernar Marte? ¿Y quién lo iba a gobernar? Pues lo iba a gobernar alguien que se llamaba Elon, y justo Elon Musk es con el que nos están diciendo que vamos a llegar a Marte, etcétera, etcétera. Bueno, ya están las naves supuestamente en Marte. ¿No habrá democracia en Marte? Porque son diez tíos, ¿no? Sí. Y el día, pero habrá un líder. Pero habrá un líder que será una especie de mesías. Es el líder. Tú no vas a ir. Tranquilo, no te preocupes de eso. Toda esta gente que... No, será como Lluís Butinas en prueba 21, ¿sabes? Toda esta mafia espacial que la gente cree que han llegado allí porque son grandes inversores y grandes empresarios y bueno... ¿La mitad sionista o más de la mitad? Ya para arrancar eso. Sí, está en órdenes secretas a saber. Elon Musk, por ejemplo, que ya lo vemos, ¿no? Con SpaceX también, con el Tesla. El otro, el de Express Moon, es el mismo que está en DuPont. El de Blue Origin es el de Amazon, el Jeff Bezos. El de Virgin es el de Virgin Galactic. Y también el de Grand Son. Entonces, todos los han subido, obviamente, ¿no? Y luego les han dado también para estar en esa mafia espacial, tirando un poquito del gran engaño. De hecho, aquí también el propio DuPont dice Space Mafia en un momento dado, aparte de la simbología con la mano. En nuestra colectividad de esta mafia espacial. Space Mafia. Se equivocó, se equivocó. Se equivocaría. Seguramente. Bueno, con todo esto también, en la historia, la idea de los satélites, ¿no? Claro, porque esa idea, si existen satélites, puedes estar orbitando a través de la fuerza de la gravedad. Claro, la electrostática se la asaltan en una tierra redonda, esférica. Entonces, Arthur C. Clarke, que escribió muchas novelas, fue el primer inventor de esa idea que la puso en la psique colectiva como una opción real. Entonces, ahí todo explica. Con Kubrick y la NASA y Disney, pues, se encargaron de tirarlo, de propagarlo por el público. Por cierto, mira, aquí me sale esto. Así le propagan, no. Así le tiran en el nanosatélite a Perú. Este es el nanosatélite que le tiraron a Perú. Estaban viendo la gente ahí en Perú. Estaban viendo lo que contrataron, lo que el gobierno. Y le hicieron una cuenta atrás y todo. Yo solo espero que la Enchaneta no haya sido de esta manera. Sí. Que haya sido un poquito más original. Miren, hasta con cuenta atrás, eh. Venía el precio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¡Pum! Y se lo tiran. ¿Dónde? Ahí ya queda orbitando él. Se autoequilibra y queda en órbita perfecta. No cae en casa de nadie. En el estudio de grabación se caerá al piso, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Ya vamos a ir cerrando el tema este. Pero bueno, no se olviden también que a día de hoy tienen hasta cremas faciales antigravedad. Sí, sí, sí. Hay que fijar la idea. Cicatricure presenta su nuevo hallazgo. Cicatricure Gold Lift. Con el paso del tiempo aparecen las arrugas gravitacionales. Y una crema antiarrugas ya no es suficiente. Cuando se pierde la firmeza del contorno facial, surgen las arrugas gravitacionales. ¿Qué son las arrugas? Mi mujer no debe ser tan mayor. Nunca me ha hablado de las arrugas antigravitacionales. Espérate. ¿Sí? Todo llega. Espérate. Sí. ¿Cómo fijas la idea? Igual que en el colegio te fijabas, ¿no? La G pequeña que es 9,8 metros por segundo al cuadrado porque viene del núcleo de la tierra y todas las cosas caen. Por su peso. Fíjate. Otra idea metida en la cosmética. La verdad que hoy en la publicidad encontramos todo el mundo del espacio. La verdad que está aquí. Es la nueva serie de los ovnis. Sí. Me gusta el de la derecha. Protéjete. Seguro Santa Lucía. Sí. Contrata. Sí, sí, no. Esto es real, tío. Te foto he hecho yo. Contrata nuestras pólizas de hogar, decesos y vida y te devuelven 50 euros. ¿Eh? Yo quiero ganar que eres en la luna. ¿Ve la flotilla de ovnis? Sí. Está ahí, tío. Espera, espera. ¿Tú tienes seguro en casa? Yo tengo uno, sí. ¿Te lo has mirado? No entra. Si vienen ovnis no entra. Seguro no me entra ni pasiones extraterrestres ni meteoritos. Pues vete a Santa Lucía, tío. O sea, que me voy ya a... Sí, sí, sí. Y te devuelven 50 euros. Si vienen extraterrestres encima te pagan 50 euros. Seguro. Hostia, ya me estás convenciendo. Así estamos en el 2023, en las televisiones de España y de todo el mundo. Avistamientos. Hablando de los ovnis, de los fanys, la implicación de la NASA. Vamos que vienen, vamos que vienen. Fenómenos no identificados, avistamientos en España, un montón de notas de prensa, hasta de teorías deportivos como El AS, El País, Diario de Sevi, todos hablando de alienígenas, de ovnis, de extraterrestres. Esto es 2023. Pero si todo el mundo habla, no puede ser mentira. Ustedes creen... Y se están invirtiendo miles de millones. ¿Cómo va a ser mentira? ¿Qué estudios de los míos? A ver, Dios. ¿Ustedes creen que estamos o no preparados ya para creer una invasión extraterrestre? Todavía nos falta. La charla de hoy viene, habla del proyecto NASA Blue Moon Project y venía que nos iban a hacer creer en una falsa invasión extraterrestre. ¿Ustedes creen que la sociedad en general está o no preparada para creer en ello ya? Sí, 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 por supuesto. Nos falta un poquito. Yo creo que no nos falta nada. Yo creo que esto ya va encima de la mesa. Hombre, confía. ¿Cuántos fratos, tío? Confía en Santa María. Tú... Yo quiero un merchandise. Esta Navidad no se olvide de regalar ropa de la NASA. Ropa de la NASA. Para fianzar ideas. Creo que hoy mismo, yo me encontraré con una o dos personas que en el metro o en la calle que lleva ropa de la NASA. Todo lo podemos ver, ¿no? O sea, pasa cualquier tienda, un Pull&Bear, hasta un Zara, creo ya, que debe haber tienda y con ropa de la NASA, ¿no? ¿Y por qué? Porque se trata de lo que hablábamos al principio, que decía Elon Musk. Antes de proyectar algo en el cielo, lo tienen que tener proyectado en tu mente. Y en la mente, ya está proyectado, todo preparado para que nos lo podamos creer. Vamos a otro punto ahora, para ir adelantando la presentación, que ya no le queda mucho. Vamos al tercer punto de ese proyecto, NASA Blooming Project, que habla sobre la comunicación telepática bidireccional electrónica. A través de ondas, de frecuencias, bajas, ultra bajas, para que, no solo para localizar a personas, sino que a través de sus cerebros también haya quien pueda escuchar que Dios le está hablando. Y no es broma, porque con la tecnología que tenemos a día de hoy, tenemos este hombre que... Es un inventor que ya lo presentó esto en una charla de 2004, que él desarrolló armas sónicas, que se las contrató después, dijéramos la patente, el ejército americano, donde, tira para adelante, ya lo explicamos un poquito por encima. Él apunta con esas armas sónicas, y solo una persona a quien está apuntando recibe realmente el sonido. Es decir, yo si le apunto a ti, ella, que está a tu lado, no se entera. Son bidireccionales. Y, sobre todo, la idea que hemos dicho antes, imagínense si nos han metido cierto hardware dentro de todos los que han pinchado, sea con cualquier cosa. Entonces, claro, tú ya tienes ahí un dispositivo que encima puede percibir. Ya no solo es en tu mente que pueden ya generar algo, sino encima como receptor. No, pero sí, es súper interesante. El hombre este lo presentaba como tecnología militar, que así se lo vendió a los militares, pero hace un montón de años. Imagínense, lo que antes era bidireccional, ahora será omnidireccional, y lo que antes era una especie de sonido hipersónico. Claro, esto lo utilizaba sobre todo el ejército para disuadir las manifestaciones. Porque imagínate, te quedas sordo de algo, pero claro, te pueden enviar, yo soy el nuevo Mesías, haz esto, y la persona, no sé cómo lo puedes recibir tú como individuo. Está la tecnología aplicada ya militarmente, que ha servido en muchas manifestaciones para disuadirla. Te envían, y no se escucha nada, lo escucha la gente que está recibiendo ese láser, esa propagación de la onda. Claro, porque no pueden. Incluso hay otras que te queman por dentro. Claro, microondas. Estás muy bestia, pero esto ya hace un montón de años... No, ya puedes correr. Todas estas armas, obviamente, americanos y sionistas, son los que más controlan todo el mercado. Pues este hombre fue uno de los que, de alguna manera, lo creó, ya lo vendió en su día, y hace charlas, y lo pueden encontrar, pero es una tecnología ya antigua, ¿no? Y claro que está relacionado con todo eso de la comunicación telepática. Y como decía Jordi, con todo lo que nos han podido introducir en el cuerpo, bueno, a nosotros todavía no, aunque sí, porque, a ver, de pequeños también llevamos unas cuantas ya. Y, nuevamente, recordad lo que decía el de Chile. La posibilidad de que las máquinas puedan leer nuestro pensamiento, e incluso puedan insertar pensamientos, insertar sentimientos. Y una de las preocupaciones que analizamos fue que no basta con proteger los datos. No, no, hay que protegernos a nosotros, gracias. En fin, esto está encima de la mesa. A día de hoy, el proyecto este fue hace muchos años, el libro que escribió Sesmonas, pero a día de hoy todo está incidiendo. A día de hoy tenemos la inteligencia artificial también, que estamos incluso a saber que generando cosas, universos holográficos, la computación a través de simulaciones. Incluso tienes aquí al vocero del foro de Davos, el Harari, hablando de que la inteligencia artificial puede crear una nueva Biblia, porque todo esto también se trata de crear esa nueva religión, ese nuevo Mesías. La inteligencia artificial puede crear nuevas ideas, incluso puede crear una nueva Biblia. A lo largo de la historia, la religión es soñar con tener un libro escrito, una inteligencia sobrehumana. Sobre todo con vocales que todo el mundo supiera lo que decía. Porque ahora vamos a ver cuál es el giro 2.0 o 20.0 de toda esta idea religiosa a través del espacio exterior que están cambiándole a la humanidad también ya como arquetipo, esa actualización del arquetipo más religioso, más espiritual llevado hacia ese lado. En unos años puede haber religiones que sean realmente correctas. Realmente correctas. Depende a lo que te quieras ligar, ¿no? En relación a todo esto, también tenemos aquí gente que con la inteligencia artificial se pueden crear nuevas formas de pensar, ¿cómo qué? Como formas extraterrestres. Viene gente que está desarrollando la inteligencia artificial, gente que va a dar charlas, nos vienen a decir todo esto, ¿no? Hablando del pensamiento humano hacia dónde se puede dirigir, redirigir y obviamente… Todos hablan de los extraterrestres. La forma extraterrestre… Tienen ganas de que aparezca algo. Al final va a aparecer. Al final sí, ¿eh? Mira, aquí, aquí, ¿no? Pensar que avanzamos, lo que fuera de esto es realmente como un extraterrestre. Inteligencia superior, ¿no? Es que incluso estas inteligencias artificiales no son inteligibles artificiales. Bueno, esta es pasada, es igual. Sí, bueno… Pero la idea es que cada vez estamos… Lo que queremos dar aquí a poner sobre la mesa… Están dirigiendo esa actualización de que Dios ya no está ni siquiera en los cielos como antes, está mucho más allá, mucho más arriba, con la tecnología que se está creando, la inteligencia artificial, la propia idea, arquetipo de Dios, lo van incluso a modificar también. Este es interesante el otro vídeo porque le está preguntando el otro. Es como que el entrevistador le pregunta, que es creacionista. Y le pregunta a un científico, pero entonces, claro, ¿usted dónde cree que viene la vida? Dice, no, pero la vida, dice el científico, vino de otro lugar. Y entonces el otro le dice, bueno, pero ¿y ese lugar? ¿quién creó la vida? Es otro lugar. Entonces, como no puedes escapar, es una paradoja, ¿no? Que te muerde siempre la cola. Y por mucha explosión que quieras crear, ¿no? Y para esto, no lo tenemos aquí, pero lo voy a contar porque me parece interesante a modo anecdótico. Los jesuitas, Contreras de Chardin, que fue el gran defensor del evolucionismo, entre otras cosas, hizo como la descripción de lo que era para él el Cristo cósmico. Porque, claro, ellos siempre tienen la duda de si cuando vino Jesús limpió los pecados de este universo o de todos. Entonces, él dice que a lo mejor para él, o hay un Cristo que tiene que ir a cada una de las galaxias distintas. Ya no presentamos los jesuitas. Ya no planetas. Ya la galaxia. Claro, claro. Entonces, Contreras de Chardin tiene esa duda de si va a tener que volver para limpiar nuevamente los pecados que se han desarrollado. Pero la duda es que si llega a lo mejor a otra galaxia, también nos salva a todos nosotros. Ya limpia. Entonces, esa idea del universo, también los jesuitas con el Dios, la han presentado dentro de su escolástica. Aquí el... no te rías, esto es interesante a nivel... Ya sabes el... en los coños antaño que pasaba un camión los sábados de vendo colchones. Sí, sí. Pues ahora irá el Mesías pasando por los planetas. Redimiendo, ¿no? Hay que redimir. ¿Qué decía de Greg Tyson con Gabilondo? A ver, ¿sabes qué decía también? De hecho. De hecho. Cuidado. Cuidado. Porque si encontramos vida inteligente... Está ahí. ¿Quién dice que nosotros seamos el mejor baremo de inteligencia? Claro. Quizás ellos sean muchísimo más inteligente que nosotros. Claro. Y nos vean según sus índices y no nos consideren inteligentes en absoluto. Y por lo tanto, nos tienen que hacer la guerra, nos van a atacar y nosotros nos tenemos que unir como humanidad para defendernos de ellos. Entonces, vuelven a meter la misma idea, ¿eh? A ir muy sibilinamente del nuevo orden mundial lo que quieren generar con estos proyectos. Nosotros seamos para ellos lo que el gusano es para nosotros. Recuerden que para tener éxito la manipulación debe permanecer invisible. Que el éxito de la manipulación está garantizado cuando el manipulado cree que todo lo que sucede es de forma natural inevitable. En resumen, la manipulación requiere una realidad falsa en la cual no se sentirá su presente. Y esto decía el Schiller este, ¿quién fue? El de la CIA. El de la CIA. O sea, están proyectando ideas de manipulación a la gente, tío. No puedes hablar en otros términos porque tienes que esconder las cosas. Que es lo que siempre decimos, ¿no? Los secretos de Estado. No estamos preparados nosotros como sociedad para comprender las cosas. Siempre nos tratan como niños. Ya has sacado el tema también rápidamente de los secretos. O sea, todo lo que muchas veces podemos percibir mucha gente o que ha tenido alguna experiencia, que todo el mundo, muchos lo achacan a abducciones o a extraterrestres y tal. Muchas veces, o sea, nosotros por ejemplo no negamos el tema de que pueden haber varios planos de existencia, energías, vibraciones, frecuencias. Está el documento desclasificado de la propia CIA, que incluso la CIA, los militares que lo hicieron, hablan de esas proyecciones astrales y de que de alguna manera... Fue un proyecto donde militares estuvieron ahí de alguna manera interaccionando con ciertas actividades. No con extraterrestres, sino con entidades no corpóreas que a través de prácticas aquí, que todos podemos conocer, ya sea a través de plantas de meditación o trascendencia, podemos experimentar y encontrarte. Lo digo porque también a lo mejor es un elemento importante como carta tener en cuenta de qué es la vida, qué venimos a hacer aquí, de qué formamos parte, y sobre todo estos planes que hacen a 100, a 300 años, capaz que tienen un conocimiento que nosotros desconocemos. Porque en el informe de la CIA, leías literalmente, debemos, esto es lo que decía el militar que hizo hoy entre los experimentos, en carne propia y desarrolló el informe. Debemos estar preparados intelectualmente para reaccionar ante posibles encuentros con forma de energía inteligente. No corpóreas cuando se exceden los límites del espacio temporal. Es decir, pueden realmente haber otros planos en otras capacidades que a lo mejor tenemos. Pero no el show este de alienígenas ancestrales, de que vienen de galaxias remotas y lejanas, o la vecina y nos vienen a invadir y habrá que crear el orden mundial. O sea, separar eso también, nosotros también ponemos todo esto encima de la mesa, lo encontramos interesante y que puede ser real y que existe, pero no lo otro. No todo el show espacial. Una cosa son el tema de proyecciones astrales, de planos de existencia, y otra cosa es lo que nos hacen creer en ese supuesto espacio exterior. La guerra por la mente, este NASA Bluebeam, para nosotros, empezó con la esfera. Una creación jesuítica. Exacto. Sin esfera no habría nada de todo esto, del espacio exterior y todo lo que comporta. Y Von Braun no tendría que alertar a través de su secretario, a sus años últimos de vida, de que todo esto es una mentira. Exacto. Además, con este control total, que ya la Alianza Mundial en el propio Objetivo de Desarrollo Sostenible. La idea del Mesías. Pero espera, si la idea del Mesías, sí, la idea del Mesías, en cuanto a que también organizaciones internacionales como Naciones Unidas, incluso ahí dentro de esas Naciones Unidas, y tienen también, aparte de la UNESCO, pero en la propia ONU, tienen metida a lo que es la Lucifer Trust, con gente también que proviene, los embajadores de la Buena Voluntad de la ONU, que están reconocidos por ellos mismos, que toda esta gente viene de idea, que encima Lucitrust, de Lucifer, con Annie Besant, con Alice Bailey, con Madame Blavatsky, que fueron todos sus fundadores, que toda esta gente también de alguna vez está esperando su Mesías. Y la Suma y Treya, que es el Buda, que se volverá a encarnar para venir y salvar a la humanidad. Toda esta gente está metida en la ONU. Pero directamente, pues, entras en la página de la ONU, o de Lucifer Trust, y te pasas de una a la otra. O sea, ahí es de hacer directos. Hacen meditaciones en la ONU. Todas estas asociaciones, que están creadas con una teosofía anterior, de la cual Krishnamurti, por suerte para todos, se salió, porque él dijo que no era elegido de nada, cada uno quisiera su propio camino. Entonces, hay que saber que estas ideas religiosas de un Mesías, como parece que converge todo en la política, todo en la religión, y también todo en estas operaciones, buscan la llegada de un Mesías. Y estas organizaciones, a través de Lucifer Trust, de la teosofía, están metidas en quien nos dirige nuestras vidas, que es la ONU. Claro, que toda esta gente se ha llevado puesta por delante a todo lo que es la New Age. Con las confederaciones galácticas, con el comandante Ashtar, cuántos periodistas de mente galácticas, o cuánta gente poniendo portada a los ascendidos estos, que por cierto, es como Jesucristo, pero de rubito, y viene del espacio, en una nave espacial. Que no decimos que no pueden existir entidades, como hemos visto en el documento de la CIA, en otros planos, si quieres llamarlo así. Pero que vengan de Ganímedes y de otros lugares, y los reales, físicos, años luz, bueno, demuéstrame algo. Y que toda esta gente está metida en la ONU, además. Se han llevado puestos a toda esa New Age. La gente que busca algo más, porque lo siente, porque así desde su interior, cae de cuatro patas con todo esto, que es lo que han publicitado, y encima oficializado. Nosotros hemos leído también, o sea, hemos pasado por fases en la vida, de leer todas estas cosas, de Annie Besant, Alice Bailey, no es que... no, no. Es el pecado que te haya pegado. No, pero ya no es pegado. Es necesario. Es necesario. Es necesario. No puede faltar, ¿no? Entonces, bueno, dentro del propio Vaticano está el Monseñor Corrado Balducci, que decía, defendía, tiene ahí los escritos, que los ovnis existen, son de procedencia extraterrestre, obviamente, que son los ángeles de la Biblia. Incluso dentro del Vaticano te hacen un 2.0 de los alienígenas ancestrales, ¿no? Los Ángeles, que recordar que etimológicamente significa portadores de órdenes. Exacto. Según todas las investigaciones que aporta en la literalidad... Al Ishmael Ahim, que es el señor de la guerra. Exacto. Por Maurio Biglino. Todo esto lo explica muy interesante. San Juan XXIII habló 20 minutos con un extraterrestre. En el Castel Gandolfo, en el 61, ¿eh? El Castel Gandolfo, ese es donde se retiran los papas. Sí, sí, claro, ahí van, ahí van. Sí. Entonces, bueno, pero que tampoco te extrañes porque a día de hoy tienes al Papa afirmando que no dudaría en bautizar a un extraterrestre. Sí, hay libros de cómo hacerlo. Hay libros de cómo hacerlo. Sí, sí. Claro, por favor. Hombre, a ver, los feligreses dan igual de donde vengan, ¿eh? La NASA recluta 24 teólogos para evaluar cómo reaccionaría el mundo ante el descubrimiento de vida extraterrestre. Entonces, esto está en la NASA y en el Vaticano, obviamente, el Vaticano de la mano de los jesuitas, que son los que se encargan de todo el tema de la astronomía, que tienen rebautizado también su famoso telescopio, que le llaman Lucifer. No, es Large Binocular Telescopio, Utility with Camera Integral, ya saben, ¿no? Lucifer. Vamos. Toda la astronomía jesuita, que es la que ha creado el modelo heliocéntrico, la que crearon la esfera y el modelo heliocéntrico, fueron los jesuitas. Que sin esto no podríamos estar hablando de hoy de nada de lo que estamos hablando. Una propia iglesia que lo que está buscando es el ecumenismo, unir a todas las religiones, también a estos, seguro, ya lo estamos viendo. A estos también hay que unirlos. Obviamente, si hay que bautizarlos, entran dentro del ecumenismo y, bueno, una iglesia que ya los ha unido a todos, todos están esperando de una u otra forma a su Mesías, unos en una primera venida, otros en una segunda venida, otros en una forma. Sí, porque para resumir y dejarlo ya preparado para esta tarde, los cristianos, de alguna manera, están esperando la segunda venida de Jesús, de sus Mesías. Los judíos están esperando esa primera venida del Mesías, porque no se creyeron que Jesús llegó como tal, como un Mesías. Y los musulmanes están esperando que vuelva Jesús, que le llama Nisa, para que junto con el Magdi, que es el último profeta que va a llegar suyo, le hagan la guerra al Dajjal, que va a ser el falso profeta, el falso Mesías, que se va a sentar en el tercer trono, cuando se construya el Templo de Jerusalén. Entonces, a partir de ahí, podemos enlozarlo con la geopolítica de hoy en día, donde habría que entender muchas de las cosas que están ocurriendo, sobre todo con esas planificaciones de construcción del tercer templo, y lo que va a suponer para muchos, ver como, a lo mejor, falsos Mesías, o Mesías reales para otros, se sientan allí, y con toda la connotación que va a tener, ¿no?, para el resto de países. Y esa será la charla que vemos esta tarde, sobre la venida y todo esto que está diciendo Jordi adelantando, y así que les invitamos a todos a venir esta tarde, y muchas gracias por venir aquí a escuchar. Por la venida. Espero que les haya parecido interesante. Ahí, como siempre, no son sólo cosas que nosotros podemos conjeturar, o pensar, o opinar, creo que lo intentamos aportar todo con información, con datos, o incluso estudios de otra gente, poniendo encima la mesa, y todo lo que mostramos lo pueden encontrar cualquiera de ustedes, para que también les pueda servir. José Luis, ¿qué hacemos? No sé, si queréis hacer alguna preguntita. ¿Alguien tiene alguna preguntita? Nos vamos a comer. La gente de casa tiene alguna preguntita. Para irse a comer, la pregunta sería, ¿tenéis hambre? Sí, vamos. ¿Tenéis hambre? ¿Nos vamos a comer? ¿Hacemos preguntitas? Bueno, si alguien quiere preguntar algo, adelante, sin problemas, y contestaremos hasta donde podamos. Todo esto del mito de los transits, con los platillos, ¿cómo se come eso? No, pero todavía supongo que los nazis sí que desarrollaron ciertas técnicas de platillo, como al final es una aeronave. Claro. Otra cosa es que te han hecho utilizar esa tecnología para decirte que vienen de otros lugares de la galaxia, pero como tecnología probablemente se desarrolló. Claro. Y piensa que los nazis están íntimamente relacionados con la NASA a través de, no solo de Von Braun, sino de los cientos y cientos de científicos nazis que se llevó a Estados Unidos con la operación Paperclip, que por cierto, se firmó en un día 9 de ab, para el que le guste un poquito el día que se presenta el demonio Ketemiriri, el día de todos los males para un pueblo. Esto es muy interesante también saberlo y relacionarlo, pero la operación Paperclip se llevó a un montón de científicos nazis para Estados Unidos y los rusos hicieron lo mismo en otro nombre que tiene otra operación y se llevaron un montón de nazis para la URSS también, para seguir desarrollando seguramente militarmente toda esa tecnología que ya llevaban en los alemanes por adelantado. Hola, es la primera vez que digo todo esto, me viene de nuevo, y tengo una pregunta. La pregunta es, cuando los Apolos caen, bueno, no sé qué les pasa, cuando envían naves espaciales que han enviado y han hecho fallido, ¿eso también es verdad eso? A ver, muchas veces, piensa que el lanzamiento de Estados Unidos, de prácticamente casi todos los cohetes durante la historia, ha sido en Caño Caña-Laveral, en frente del Triángulo de la Bermuda, donde al final ahí es un sitio prohibido de palasar. Por lo tanto, es muy sencillo lanzar cohetes que presuntamente se van al espacio, pero después caen al mar y los recogen. Es más, se recogen, porque se os ha eyectado una parte del mismo. Entonces, bueno, para nosotros es todo una fantasía que nos quieren hacer creer que sí que se van a lugares, no sé, del universo, esos cohetes, sea la Luna, sea Marte, o estén orbitando ahí a mil kilómetros de distancia. Para nosotros eso no existe, y lo que sí que existe es que las cosas vuelven a caer por su peso a la Tierra, y sobre todo al mar. Vale, ¿y la gente que muere? Porque yo me acuerdo de haber ido al museo, o bueno, yo fui a ver esas instalaciones de la NASA y había, bueno... Murieron los del Challenger, seguro, y a partir de ahí que era... ¿Murieron los del Challenger seguro o...? No, no, seguro en cuanto al museo que has visto. Al museo. Al museo que has visto. Bueno, a nuestro entender no, es más, hay documentos donde se ha visto esas personas del Challenger que murieron, que justamente era como la primera misión tripulada donde iban profesoras del colegio... Para hacerlo todo muy emotivo, porque todos podemos ir a la NASA. Justo revienta y se han encontrado esas personas, hay documentos... Ahí están un poquito las caras. Ahí los tienen. Como de mayores están viviendo en otros lugares. Ahí tienen las caras de esas personas que murieron en la nave que estaban mencionando. Entonces, bueno, el dramatismo es una de las cosas que más acentúa la veracidad de los hechos. Nunca hay que descartarlo. O sea, ahí, ya cada uno... El Challenger, eh. A ver, enséñame las fotos anteriores a los que... ¿Qué fotos? Ah, mira, por cierto, que igual que tiene el Triángulo de las Bermudas donde caen prácticamente todo lo que tiran para arriba, allí en Rusia también tienen y en China su propio Triángulo de las Bermudas. Que, por cierto, ahí no puede entrar la navegación, pasan cosas raras, hay que limitarla, etcétera. Dirámoslo del diablo, creo que lo llamaba. Qué casualidad, ¿no? También. Pero bueno. José Luis, perdona, cariño. Ah, esta estaba mejor, ¿no? Un poquito también. El antes y el después, seguramente. Todos también profesores, algunos, otros vinculados a las presas aeronáuticas, etcétera, etcétera. Son más que... ¿Qué hacen pensar? Nuevas identidades, los parecidos. Funcionan. Los gobiernos manejan, ¿no? Las identidades. Entonces, bueno, tampoco es para descartarlo. Es más... Y más en una agencia, perdona, que o son masones o son militares. Claro. ¿Esto es donde es Challenger? Sí, pero... ¿La masonería? Sí. ¿La masonería está directamente relacionada con todo el tema espacial? Si no, si no estás metido en un... Yo eso en concreto desconozco, pero ahora te voy a enseñar una lámina donde hay un montón de astronautas que en principio serían los que estarían actuando como mentira a la humanidad, que son todos masones. Y si no son masones, son militares, que obedecen órdenes. Entonces... Pero oficializado, ¿eh? Que es el de la masonería. Incluso hace poco atrás, pocos años hicieron la celebración de la masonería, que aquí en Cataluña también la celebraron en el Parlamento. Incluso en la celebración que hacían, hicieron una obra ahí como un show y se decían, ¿no? Este astronautas, astronautas y... Porque son suyos. El Aldrin, el Collins, todos, todos, con sus anillos de la masonería, con su simbología, la NASA y la simbología, ¿no? Bueno, luego te la muestro, porque ahora aquí no tengo mi disco duro bien a mano, pero todos, todos, la masonería, más que íntimamente relacionado con la NASA. Cuando lleguen por él, la pregunta que fueron, no sé. Sí, ahí, ahí. Hicieron el chiste. Sí, preguntaba, Pau, que si... Hay un vídeo donde los astronautas se volvieron locos, que vienen a golpear al... Ah, no me recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Al periodista. Al periodista, y hasta lo golpea... Es verdad que el periodista se pone un poquito pesado, también, detrás de todo, pero la reacción es muy absurda, ¿no? Hasta golpeándole, creo que fue el propio Aldrin, en la cara, o chupando la cámara, o sea, actuaciones que dice, oye, de última pasa de él y no le hagas caso. Pero bueno, ahí queda para quien los quiera ver. Muy bien, pues... ¿Alguna última pregunta? O lo dejamos para... Ahí, ahí. Ah, perfecto. ¿Qué moralidad y creencias tiene esta gente para mentir a la humanidad con eso tan grande? Yo creo que esto habría que preguntárselo a ellos, ¿no? O es como el por qué te mentiríamos, bueno, pregúntales a ellos. Obviamente que el por qué te mentiríamos es por control, pero ya la creencia que tiene esta gente, esta gente y mucha otra, dejan la conciencia en el congelador. Hay una cosa, ¿no?, dentro de cada uno de nosotros que es... mentir es como que está mal. Es como que un programa que venimos, a través de nuestra conciencia, ¿no?, a tener muy en cuenta. Pero hay otro aspecto que lo han asimilado a la sociedad a través de la ciencia, que es el relativismo. El relativismo con Einstein es como que dijeron, si científicamente el relativismo lo podemos aprobar, ¿por qué no el relativismo moral? Y al final tú estás justificando un montón de cosas y la mentira, si sirve para unos fines, pues tú lo vas a albergar. Y claro, pero es interesante hacer la unión desde la ciencia, atea, más materialista, como eso es real, también lo podemos transportar a la sociedad y todo está bien. Y entonces, claro, ese, no sé, centro del cual todos partimos, ya no es el mismo para todos. Perdona, que estabas tú ahí levantando. Gracias por la charla. Entonces, la única manera de viajar al espacio, ¿no te comunicas?, sería por medio de enteógenos, plantas maestras o... ¿De viajar en todo caso al espacio no se sabe? Claro, cuando hablas de viajar al espacio, ¿a qué espacio te refieres? Me he puesto entre comillas. Ah, vale, no, yo cuando... Ciencias relatadas, como está en la Prof, en su libro, antes de que saliera todo eso que se descubrió, bueno, supuestamente, los álperos negros, todo esto, él con el SD, dice que salió su cuerpo, no sabemos si fue astralmente o lo fuera, y como que describió todo eso, que después nos vendieron, lo que sea, de álperos negros, que viajó por el espacio y todo esto. Mira, cuando tienes así alguna experiencia, incluso en astral, sin tomar enteógenos, ¿no?, solemos proyectar en esas experiencias astrales lo que también nuestras creencias interiores. De hecho, cuando dormimos sanamos y revivimos cosas a lo mejor de otra manera que hemos vivido durante el día. Entonces, esa proyección que intentamos hacer fuera también, quien sea nuestro cerebro, nuestra conciencia, nuestra alma, es conforme también nosotros percibimos la realidad muchas veces. Entonces, hay mucha gente que sale en astral y dice, no, yo he ido a Marte. Bueno, sí, si tienes esa creencia dentro, pues, que hayas ido. Pero eso es, como puedas ir tú, en tu interior, a través de una práctica, de una experiencia, conocido en plantas de poder. Y otra cosa es poder ir físicamente. Para mí, físicamente, con todo lo que tenemos visto, y evidentemente ninguno de nosotros va a ir al espacio. Yo creo que ni ninguno de nosotros ni nadie puede salir al espacio, más allá de lanzarte en un cohete y subir a 100, 120, 150 kilómetros de altura, pero luego se caen abajo. Eso del espacio exterior, viajar, etcétera, etcétera, para mí es un cuento que se necesitaba para crear ese espacio exterior y hacernos creer insignificantes y, sobre todo, para controlarnos y desvalorizarnos espiritualmente. Quizás no sé ese poder interior, ya lo hemos explicado muchas veces, ¿no? Pero el poder viajar al exterior, no. Al espacio interior, igual que cuando cerramos los ojos y nos vamos para adentro y ahí pasan cosas y tienes experiencias, todo lo que quieras. Pero al espacio exterior, yo creo que no. Bueno, otra cosita. Entonces, ¿todas estas logias de dominatrio, masones, que adoran entidades regresivas o involutivas, serían entidades de otras dimensiones, pero nunca extraterrestres? ¿Serían seres interdimensionales o no sabemos? No lo sabemos. Realmente podría ser que fueran interdimensionales. Es más, Aleister Crowley, cuando hizo la invocación en el Central Park, con el personaje este del Lam, eran entidades demoníacas. A partir de ahí, no sé si hay otras entidades extraterrestres, porque tampoco serán los límites de la Tierra, en cuanto a que después del parámetro 60, desde eso de la Antártida, no se ha podido ir. Por condiciones, por tratados burocráticos. Entonces, podría ser hasta que estuviéramos metidos en un lugar donde haya alguna otra especie, terrena, propiamente, con más inteligencia, que por lo que fuere, nos tiene controlados como una granja y nosotros tenemos a las vacas. Por posibilidades, hay un montón de posibilidades. Pero ahí queda en cada uno lo que quiere creer. Nosotros somos de construir la realidad en base a cosas más empíricas. Está bien pensar alternativas, pero a la hora de presentar como hechos concretos y reales, yo soy bastante más prudente. De hecho, hemos presentado, en un momento de la charla, hemos visto el documento desclasificado de la CIA, hablando de experiencias astrales, de poder, a lo mejor, también interactuar con seres intradimensionales. Por eso digo que nosotros no descartamos eso. Yo también he tenido mis propias experiencias, no solo con tomas de plantas de poder o gente muy cercana que haya tenido desdoblamientos astrales y se ha visto en el cuerpo o va a poder interactuar. Entonces, no lo niego ni mucho menos. Es más, lo recojo, por eso también lo mostramos. Pero el no confundir todo eso, todo ese campo de estudio mucho más empírico que con el otro del espacio exterior, que ninguno de nosotros aquí puede comprobar absolutamente nada, y encima viendo todo el dinero que se gastan, todo el esfuerzo que llevan hace ya dos años a través de películas, de series, en la educación, o sea, yo veo que hay una hoja de ruta muy clara y muy marcada, y encima, claro, no solo por el documento este desclasificado de la CIA, de la ONU, etc., del NASA Blue Wind Project, sino por toda la agenda global mundial hacia donde nos están llevando, que es el nuevo orden mundial, control total, y todo esto, a mí se me cae la ficha muy claramente que es para todo eso. A ti. Vamos a comer. No os pongáis serios que os pongo otro vídeo de la NASA, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Rubencillos. Rubencillos es una asociación única en el mundo. Me atrevo a decir eso porque no conozco otra asociación que trate tantos temas, tan importantes todos, tan diversos, y al mismo tiempo tratados todos contra corriente. Si alguien conoce una asociación similar, pues que nos ponga en contacto, que vamos a colaborar. La asociación para el cuidado de la vida en un planeta vivo, y añadimos posteriormente días de recuperación de la armonía. El lema que estamos usando y que cristaliza toda esta actividad, y que estamos usando en los últimos años, es vida, verdad, libertad, identidad. La cuaterna entera, completa, unitaria, vida, verdad, libertad, identidad, que es una cuaterna, un lema, que cuando lo explico, o cuando simplemente lo menciono, pues no encuentro nadie que no le guste. Que lo puntúe un 8, o 9, o un 10, pues depende, pero siempre es buena nota. Y creo que es algo que concentra el espíritu de la asociación y el espíritu de la inmensa mayoría de personas cuando se atreven a ver la realidad cada cara, mirando los ojos, de que estamos en una sociedad donde nuestros dirigentes niegan, de una forma u otra, niegan vida, verdad, libertad, identidad. Pues alguien que acaba de enterarse de que existe una asociación llamada Prueba21, lo que le recomiendo es que entre en la página web, y allí encontrará, por un lado, una recogida, una parte de las actividades que hemos hecho desde hace 32 años, estamos viendo hacia el 33, y también encontrará las actividades que estamos programando. Cuando recibimos algún mensaje de agradecimiento, pues a menudo se nos humedecen los ojos. Y agradecemos, claro, estos mensajes, pero pedimos un paso más, y es conocernos mejor y dar el paso de hacerse socio de Prueba21. Porque si podemos en cada momento decir aquello que queremos decir, aquello que consideramos que es adecuado decir, pues es porque somos independientes. Desde el principio hemos rechazado comisiones, ni de empresas oficiales que no nos ofrecen, ni de empresas alternativas que sí nos han ofrecido y las hemos rechazado, así como subvenciones, tampoco pedimos subvenciones, porque sabemos que con lo que estamos proponiendo, defendiendo, explicando, pues no nos van a dar subvenciones y por tanto ya no perdemos el tiempo haciendo las gestiones para conseguirlas. Toda nuestra independencia depende, y por eso pedimos ayuda, solidaridad, compromiso, depende de las cuotas de los socios y todos los ingresos que conseguimos con nuestras actividades, con nuestros cursos, con nuestra biblioteca, con nuestra librería, tenemos un servicio de librería. Estos son los ingresos que vamos teniendo y que permiten que continuemos adelante. Además, claro está, de las horas dedicadas voluntariamente por colaboradores que quieren que la asociación continúe. Vamos hacia los 33 años, pues quieren que lleguemos a los 333. Pues para hacerse socio, una forma automática, digamos, de hacerlo es entrando a la página web, buscando el enlace, el lugar donde pueden hacerse socio, rellenando la ficha, poniendo los datos ahí que se piden. También no hay ninguna cuota fija ni mínima, cada uno pone aquello que puede, la periodicidad que puede. Es decir, nadie mejor que la persona que ha decidido hacerse socio por la 21 para apoyarnos, sabe cuáles son sus condiciones económicas de sobrevivencia y que quiere que puede contribuir a la asociación. La otra forma es pasando por la asociación, pues entonces ahí se puede hacer directamente o recoger unos trípticos donde también se puede rellenar en casa con toda tranquilidad. Se puede hacer mediante pago bancario, se puede hacer, bueno, distintas formas que aparecerán ahí en pantalla. Gracias. 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 Gracias.